hoy dios sí impresionante como se me matan las líneas de expresión de la frente hola hay alguien estoy comiendo mis huevitos con mi matecito hace un calor acá siempre lo mismo estoy tomando media tarde chicos hola 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 ay amiga que lindo que te pudiste conectar mi amor mi vida te mando muchos besos te quiero mi jessy te amo bella 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 hola la lupita gracias vida chicas por favor me estoy mirando y estoy miren se me marcan estoy negra porque me fui al río el primero y quedé toda negra negra mal no saben chicas si les muestro cómo tengo las piernas hola ya el amor cómo está mi vida hola la bonita tarde aquí presente a la bonita tarde dios mío chicos me van a tener que tener paciencia ya pues estoy todavía me da me da huevo nada aquí presente amiga hermosa muchas gracias ya y chicas yo estoy comiendo mi huevito revuelto porque me dio hambre estoy toda quemada chicos les cuento así que no casi no puedo ni caminar entre lo del accidente y la quemadura estoy así como una abuelita parezco una abuelita de no sé cuántos años se escucha bien no se escucha mucho el ventilador porque tengo como muy cerca al ventilador hay no el ventilador me está despeinando lucía yo y mi peinado le digo parezco panam no sé si la conocen a panam chico es muy muy de mi época me parece ay qué bueno porque hace calor viste y antes hacía los envíos hola guilear cómo estás un besito mi amor buen bueno y te la obra yo leo todo tu mensaje a saber porque a mí me gusta quiero aprender portugués chicos como hambre perdón me dice mi huevito revuelto con semillitas chicos estoy yo me empecé a despellejar y acá en el pecho miren no sé si se alcanza a ver todas con ampollas tengo ya todo con ampollas parece que me fui no sé al caribe chico no me fui al río acá en mendoza pero la laurita se tiró como una ballena y encalló en las rocas y ahí se quedó ahora sentada en el agua la laurita y no pensó en el sol viste o de esta agua mate mate ya sabe quiere salir qué hace con eso están hechos unos indios los mellizos ay yo quiero un poquito pero bueno guardamelo en el freezer enseguida les peor lo mandan a comprar juguitos congelados porque ya está muy frío préstame un minuto estos juguitos congelados la emma está mostrando sus cuitos bueno se tiene que bañar estos niños me está moviendo el teléfono dice mi amiga y si falta el mate no sé chicos le digo igual tengo agüita acá también agua fresca no sé cuánto vaya chicos pueden ir para allá por favor se los pido cerrar después ahí perdón ya saben que tengo 50 mil hijos hola y en mi amor cómo estás estoy mejor de mejor pero adolorida todavía y se me sumó a la quemadura por el sol que tuve todos juntos chicos así fue así fue el inicio mío de año pero no importa algunos muchos me han dicho que cuando vos empezás el año mal lo después es el mejor año no sé si me lo dicen me mienten para darme ánimo porque realmente el año chicos más no saben pero hay que ponerle onda chicos hay que ponerle onda a la vida si no viste cosas siempre van a pasar chicos voy a terminar todo despeinado qué va a ser hay que hay que uno tiene que como se dice tomar lo malo y aprender también de eso no sé que puedo aprender del choque pero no sé no te estaciones si te estacionas no te quedes adentro el auto y dice amiga consigue esa vida así me estoy poniendo y se pone en el refri para que esté fría y vas a sentir si estoy estoy con eso es justamente ahora antes de empezar el en vivo me puse otra vez tengo en el patio un montón acá no sólo le llamamos aloe vera claro actitud positiva ante todo sí chicos o sea tengo que ayer no ayer me hubieran visto ayer me hubieran visto ayer lloré lloraban más ayer estaba real mal chicos pero bueno hay que ponerle onda a la vida es así está morena no morena no estoy negra no y lo peor es que paren porque yo me he mirado el espejo pero muy poquito viste porque para que digo así me pente rápido pero ahora que me veo acá en el vídeo y se me marcan las líneas de expresión de la frente horrendo chico pues mirada se me ha roto es que yo también por favor hola angélica un besito a mi vida hola mi hermosa laurita aquí presente gracia angélica qué lindo hermosa gracia yo claro no pensé en eso no pensé él y tenía el protector solar chicos eso es lo más triste de todo bueno tenía mano o sea pero yo nunca pensé en el protector nunca lo cargué no nada o sea me fui no más y yo mi piel es espantosa es blanca blanca y cuando me quemó se le ponen roja 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 hola cristian cómo estás feliz 2024 para vos también cristian contame cómo pasaron un año nuevo yo me quemo y me pongo roja como un cangrejo así no sé como un cangrejo bueno roja 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 y después directamente me despellejo sea si ustedes pueden ver mi nariz como está y acá ya directamente está todo lleno de ampollas que da para empezar a despellejarse así le llamo yo no sé cómo está la luz y acá chicos no es que estoy admirando la pared ni hablando con el fantasma en la luz y hoy no hay ningún fantasma la luz y amiga tengo vídeo nuevo si mi vida yo sabes que si le contaba las chicas no me estoy tratando a poner al día ahora porque si recién hoy he podido publicar mi vídeo de año nuevo con todo lo que me pasó gran insolación sí totalmente mal 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 chicos mal hoy tuve que ir al médico forense por segunda vez mañana tengo que ir la tercera vez porque no engancho el horario del médico y no saben lo que me ha costado llegar y hoy día le digo a la chica por favor que me atiendan porque no no sabe lo que me ha costado ponerme la ropa pero bueno es más que nada por la que madura cristian dice blanca como la nieve blanquita porque tanto el sol es para contemplar porque me encallé en una roca en el río y ahí y ahí quedé chicos no sé cuánto tiempo habré estado ahí sentada en el agua yo no quería salirme ahí no y cómo sigue después hecho que no bien bien entre comillas en todos los dolores más grandes han mermado pero pero es algo que me va a afectar de por quizás toda la vida chicos lamentablemente porque tengo una rectificación cervical es decir o sea en la columna acá en la nuca nosotros tenemos una curvatura que es la curvatura normal no de la columna esa curvatura ahora se fue por el golpe y estaría estaría así curva recta entonces eso te produce un montón de dolores y un montón de consecuencias entre puedes tener vértigo bueno un montón de cosas que tengo que hacer fisioterapia y con fisioterapia puedo llegar a revertirla pero como me dijo la doctora la puedes tener un mes o toda la vida eso no te sabría decirme es igual vas a tener que hacer fisioterapia chicos nos chocaron estando estacionados yo estaba dentro del auto de un amigo mío estacionado el auto en la puerta de la casa de una amiga así nos chocaron otro auto frenó con nuestro auto y nos hicieron un samuchito con otro auto que tenía adelante o sea fue chico no no sé cómo explicarles lo fuerte el impacto fue horrendo en lo quiero práctico o terapias claro acá nosotros le decimos fisioterapia igual hay ejercicios que se pueden hacer en la casa yo les digo que yo ya estudié un montón alto que me pasa que yo voy me investigo porque quiero saber qué consecuencias puedo tener igual así que yo ya tenía problemas en la cadera en la cabeza también columna entonces y esto me empeora todos chicos así que pero bueno que va a ser el destino cada uno es así que va a ser que me llores gracias gracias mientras no sea vino sí chico es así fueron los primeros días bueno ahora igual ahora estamos vamos a hacer juicio así que voy a terminar mi huevo y ustedes cómo la pasaron para el año nuevo cuéntenme que comieron de rico me acuerdo que cuando salíamos a caminar me acuerdo que se nos dio por salir al mediodía vos dijiste ay yo salgo a la hora que quiera y salimos al mediodía y volvimos coloradas quemadas si yo tengo esas ideas dormindo dormindo que significa y no de ser no no te ubico esa palabra ir súper bien recalentado de pozole al que genial o sea que no tuviste que que cocinar yo tengo que probar el pozole te lo juro es una cosa que ya se me ha puesto acá que lo quiero probar quiero 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 cristian dice mejorarlo más pronto todo va a estar bien confianza plena en dios amén exacto bueno si es así ya casi pongo el vídeo ah bueno voy a estar atenta y si ahora me estoy tratando de ponerme al día con los vídeos de todas porque realmente me he notado así como desconectada todo y es más ayer terminé anoche de editar el vídeo mío y lo pude terminar de subir hoy día no había hecho nada ni la miniatura nada tengo un montón de material ahí que me ha atrasado todo que va a no irte nos dormimos a ok te dormiste guiller pero comiste antes de dormirte porque hay que hay que festejar nosotros hicimos que lo que están haciendo están haciendo líos mis hijas acá la emma se te va a derretir todo mamita uy a la emma cuando la bañen la empleada calabas las juanitas la luz y los baños pero sí bueno hay que bañarlos saben qué pasa que están con la pileta acá los chicos mis hijos y si sabéis que veo la nariz y parece porque yo he estado con lentes chicos con mis lentes de soque no salgo ni a la o sea salgo a la vereda de día tiene que ser con los lentes y entonces se me ha quedado como marcaba acá y parece que tuviera visto una de esas caretas que te ponen las narices así como raros que horrendo por favor chicos no 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 sé por qué nació el sol es malo es malo el sol encima yo no tomo sol nunca en la vida bueno nosotros comimos asado con un asado como que le faltó la carne de vaca al asado comimos cerdo pero se agradece igual porque estaba muy rico cerdo chorizo y chinchulines qué dice cristian te voy a leer los que se quedaron dormidos están como el gato garfield se van a sacar el pato garfield y una propaganda amo el gato garfield ojalá se conecte nuestro amigo doctor zanahoria cristian nos reímos con él las chicas también han estado subiendo sus vídeos de año nuevo lupita también puso su vídeo hacer hace unas horas que ya lo fui a ver me encantó chicos qué comidas tan rica yo creo que vamos a todo en guardar el solo ver los vídeos hola martina cómo estás no tengo las neuronas todavía me hacen como es verdad que un ojo medio raro uno más rasgado que estoy aprendiendo a delinear me chico que hacen unos días hola lore mi vida comanda mi amor tan hermosa que estaba por año nuevo bueno sabemos igual pero digo me encantó el look totalmente diferente al de navidad me encantó jessi dice si ya vi el de lupita también viste qué rica comida no esas salsas costillas te digo que da para comerse toda esa fuente está buenísimo no yo realmente me cerrar la heladera me he hecho la tonta literal la tonta tonta con la comida están fiestas gracias mi vida me he hecho la tonta con la comida no ha cocinado nada en la fiesta ahí no me recupero la cirugía ya es pago a visió terapia qué bueno ir bueno me alegro de a poquito es así hay que tener paciencia no sé si me contaste qué procedimiento te habían realizado qué cirugía pero la cirugía en general por más pequeña que sea es es algo invasivo para nuestro cuerpo o sea hay que darle tiempo al cuerpo que sale es así es todo un tema bueno yo ahora con la quemadura es me me hice acordar a cuando había tenido los mellizos que los tuve por cesárea nunca había sufrido tanto chicos porque a todos mis otros hijos los tuve por el parto normal y menos a los mellizos yo no sabía lo que era una cesárea hay qué manera de sufrir por dios de no poder moverte yo he visto mujeres que le hacen cesárea y nada al otro día caminando como yo digo por dios cómo hacen nueva suscriptora dice martina ay qué linda gracias mi amor contame martina cómo viste el en vivo te lo sugiere youtube yo siempre chusmeo eso ruptura de ligamento así me habías dicho me habías dicho perdón no empiecen a entrar y salir me habías dicho guillén sí 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 hola alexis cómo estás mi vida bienvenido decir que no está tan tan caliente el agua bueno y para tomar nosotros tomamos que lo que tomamos mi hija no estaba vino tinto a traje una botella de vino estaba muy rico el vino vino tinto y después creo que eso tomamos no tomamos mucho más vino tinto y después me fui a bailar chicos me pide una fiesta privada que de la luz y cuando me bañe algo frío ella quiere comprar todo el día chico no sé quién sabe esta niñita bueno listo ahora estoy en un en vivo vamos vaya y bañese que le hace falta sí 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 me mezclan los nombres de mi hijo chico por favor sí 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 contame que bueno me dijiste que el recalentado es lo que me llamó la atención el vídeo de lupita que hacen intercambios hacen intercambios de regalos para año nuevo acá no se usa eso acá para navidad sí porque llega papá noel sí y los adultos hacemos el amigo invisible pero estoy mejor pero estoy mejor estoy mejor por lo menos pero la quemadura me quemé con el sol y se me junto todo el accidente más el así que bueno estoy ahí todavía hasta ayer lloraba pero hola lore mi vida qué bueno que te hayas podido conectar mi amor yo te extraño en mis en vivos cuando no te conectes hola el visana cómo estás un besito mi vida jesse dice acá no a veces en navidad pero el año nuevo no viste no eso nuevo hola puedes hacer un corazón con las manos nunca me salen para yo no voy a intentar el uso de un corazón medio raro pero bueno la idea es esa oa dice cuánto sale chico estamos hablando de economía carlos mellizos se están aprovechando que yo estoy en el en vivo para pedir cosas 100 pesos carísimo bueno que le que le vaya a comprar solamente los mellizos cómo estás lore 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 hola lore lore ya empezamos las lore viste lorema qué pasó con el instagram te estoy esperando mi amor trico sí es vero trico la jéssica se muere dice no bueno chico 10 pesos dice 100 pesos no los juguitos esos congelados que le mostré recién porque le digo vayan a comprarse un juguito congelado porque yo tenía ganas de tomar algo fresco algo así por eso me dice me puedo ir a comprar algo fresco porque son mis palabras de nada mi vida luz pero no me salen bien viste un corazón medio chanflea hola y vi mi vida yo te yo es la costumbre te sigo diciendo y vi mi amor gracias por conectarte mi amor bella no sé cómo se usa el instagram en eso estoy pucha porque encima es la única manera que tengo como para comunicarme por privados obviamente no puedo poner mi número de teléfono en un comentario por eso sí o sí necesito el instagram igual te digo que el grupo es un lío hasta ahora somos 14 tengo acá y vi puede dar fe de lo que estoy diciendo es un despiole pero bueno qué va a ser es así somos muchas y todas opinamos y es medio complicado de ser pero bueno también brasileira ah viste sí no pero horrible no chicos mi hermana mi hermana es el y hola nuevo suscriptor mi amor señora que vivir no me dijo no señor no mi amor bienvenido mi vida gracias por suscribirte el y coach ay perdón yo no sé si son mujer o hombre el y coach es así mil mensajes en un rato viste no es así es así no irá no no me quiero imaginar por ejemplo crisis que no ha no ha hablado en el grupo la vez que entra no entiende nada porque debe tener 50 mensajes pero bueno es así es hasta que nos organizamos un poco y me espero que ya arranque soy hombre pero varios se confunden ah bueno dale claro porque cuando leí el nombre del tenés canal de youtube o es tu cuenta de google hola jessi dice la ipi o es o no es o crema volteada ojo hay cristiano chicos a alguien me parece que no hirvió el agua está frío el mate pero mejor no chicos les contaba que después de año no me fui a bailar porque me invitaron a un boliche acá en el centro que hacían una fiesta una fiesta privada a los dueños y a un amigo lo habían invitado y se va a mover un ratito así que caímos retarde pero ahí por lo menos bailé de hacía meses que no salía a bailar ni nada hola isaía cómo está méxico me encanta méxico es mi canal dice el y coach ah y saben que no busqué pucha se me fue producción ay no no todavía no me puedo dar vuelta así yo me olvido a veces me da unos tirón en la nuca que ni les cuento para anotar no traje pucha te quiero anotar el si no sabes que el y mira hagamos así porque después se me pierden o por ahí no los puedo saito saito cómo se pronunciará h te amo es mi amor vayan a cualquiera de mis vídeos y hagan un comentario aunque sea un emoticón si los que se suscriben hoy tienen que esperar 24 horas que para que se vaya y los siga saben porque si no se nos quitan las suscripciones un embol ay chicos que fue a que se me de la frente lupita dice nosotros nosotros lo hicimos en año nuevo porque tuvimos que posponerlo en navidad pero normalmente se hace en navidad ahora entiendo no me llamó mucho la atención porque dije bueno está está bueno sabe nosotros nos fundiríamos pues somos 50.000 pero me encantó me llamó la atención porque no había visto nunca eso viste para año nuevo lore qué lindo que pudiste salir un rato sí pero mirá la verdad que mejor me quedo en mi casa tranquila yo soy toña yo ay para jose si toña así se pronuncia jose mandar un saludo a mi prima maya un beso maya dejen un me gusta en el en vivo porfa somos 37 y tengo solo 6 me gusta chicos pónganse las pilas por favor miren que me sale la mamá yo me da risa en el grupo digo a lo mejor por ahí las chicas me van a decir esta que pero es que yo tengo esa forma de ser de tipo que estoy acostumbrada a lidiar con 80 hijos viste así tipo que organiza que lleva la batuta y todo y por ahí digo bueno a lo mejor las chicas van a decir esta que le pasa que me quiere decir lo que tengo que hacer pero es para encontrar un orden en el caos chicos gracias el y mi vida soy tú te amo soy ana hola ricardo boi noite boi noite boi noite noite querés salir el mati pero no te puedo sentar arriba mío porque lloro pongan like porfi dice mi amiga lorema gane caso se me habrá pasado algo el otro día me habían dicho de que no le habíamos maria inés te ama te amo me dice mi vida que es bella ay chico no saben lo que extrañaba que no pude hacer el en vivo estoy viendo si se me pasó algún comentario gracias mi vida jessi hermosa como que se llama lo que extrañé no poder hacer el en vivo el otro día pero estaba no 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 me hubieran visto se suscriben del canal chicos directamente dicen no esta chica escracho una escracha mira se me lavó el mate no sé si lo podré mostrar se ve a ver miren pucha no se ve pero ahí es agua agüita y así flotando están las las hierbitas dios mío se me pierde la bombilla chico así que bueno fue un fin de año bastante asiento pero no importa vamos a retomar ahora de a poquito móvil tengo un figuret y la también está la mejor de que linda gracias 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 a ir si necesitaba cariño chico porque me sentía muy mal bueno todavía tengo que reconocer que estoy medio así pero la mejor la la mejor que va a ser vamos a hacer juicio ya hablé con mi abogado con mi estudio de abogados hay matías que para matías hola mati dice la lore no y ya hablé con me recomendar un abogado así que bueno ya hablé con el abogado vamos a hacer juicio lo sí porque ahora todo el trastorno que tengo quien alguien me lo tiene que pagar alguien me lo tiene que pagar así que hola vamos a argentina vamos a ver de dónde sos o de argentina porque hay personas que no son de argentina que aman argentina hay perdón que se me va rápido ama ama maría si fuentes en youtube perdón cristian te explica todo lo que sucede mes a mes porque pasan las cosas negativas por esto que influye de la luna los factores climáticos allí dice a si no conozco el canal de ella si ana maría debe ser no ana maría ana maría si fuentes me parece que he visto te amo mi mamá te ama que divino el y laura dios te bendiga cuídate mucho muchas gracias el y espero un comentario tuyo así te voy a seguir pero acuérdate en dentro de 24 horas vas a tener mi suscripción sabés a ver yo soy de méxico pero argentina hay chicos una mosca que raro ana maría si fuentes de perú me parece que si lo escuchado cristian porque a mí me interesa todos esos temas chicos yo soy muy mística en ese sentido y es más hice una limpieza que no lo puse en el vídeo saben porque yo sé que hay gente que no no comparte estas ideas viste digo bueno por ahí que sé no lo puse hay chicos para que me está doliendo ignacio hola ignacio cómo estás me saludas por fa drylin ahí perdón que estoy media chicata ya lo saben dryli cordero un besito mi vida lore ya me sale vos a no la ceci me dijo que parecía a susana jiménez mendocina porque como saludo cuando me hizo reír te juro ana maría si fuentes del perú sí bombón sos hermosa gracias maría hermosa santi se cortó la luz en córdoba para año nuevo o ahora yo sé que hubo tormentas en varios bueno acá llovió acá para llorar ajá hay chico no me acuerdo si llovió para año nuevo año nuevo el centro se peleó oye si tuvimos un paro anda por favor anda porque mira no quiero acordarme cosas negativas entendés anda que decirle a la lucia que te metes a bañar saben cómo estará emma no se las voy a mostrar que cuando terminamos el juguito bueno vayan a sentarse a la abuela y termine el juguito está aquí he dicho sé que hubo hola carlos cómo estás hola hermosa confía en dios soy de argentina hay de qué parte argentina yo soy de la provincia de mendoza chicos les pido perdón por el primer plano que no es muy agradable mi cara así pero no veo no veo bien los comentarios trae un besito a mi vida hola isabel gracias por conectar temor yo ayer vi que estamos en vivo y que los invito a seguir a mb isabel quien no sigue su canal ayer no pude conectarme estaba llorando básicamente yo estaba ocupada llorando en serio muy me sentía muy mal ayer chico ese nene es tu hijo si tengo seis hijos y él es el mellizo son mellicitos la demás anda en serio por favor es que la demás saben chicos no saben lo india que está no la quise peinar y no pude porque se meten a la pileta y creen que con eso ya está el baño y no se tiene que bañar saito te amo ignacio la braille de sex me voy a suscribir gracias mi vida dejame un like en el envío un comentario y chicos se están moviendo mucho jesse dice oyes por cierto tu saludo no es hola chicas es hola cómo andan es verdad vos sabés que para para se me mueve esto vos sabés que después que lo grabé y yo dije no pero si yo claro es hola cómo andan no sé por qué dije hola hola cómo están eso dije en el el te de la el cómo se dice eso el tag de la bloguera yo dije hola cómo están y no es verdad es hola cómo andan cómo andan ché cómo están tus niños jesse laito no dice no que mi amor dry lee listo dice gracias gracias mi amor cruz gamer buenas noches cómo estás de dónde me estás viendo cruz santiago dice acá ok se cortó la luz ahora eso lo que te preguntaba santi o me estás hablando de cuando fue año nuevo porque sé que llovió en muchas provincias argentinas no sólo nos agarró la lluvia chico no sí al otro día fue el primero que tuve el accidente bueno el 2 de enero me vinieron a buscar para ir a hacer la denuncia y nos agarró un granizo en mi tiktok puse el vídeo no reíamos porque dijimos no salimos más a la calle no sabíamos dónde meter el auto abajo de que para que no no se arruinara hola a ver cómo estás mi vida hola ignacio qué te gusta ahí no sé qué es eso no nunca lo he probado todo lo que sucede tiene un porqué totalmente de acuerdo cristian el país el lugar influye es bueno saber a ver si lo ves a la fundera voy a buscar la beboja pero me suena muchísimo así que yo la tengo que haber visto esa es tarotista también te reentiendo laurita hoy mi amor maría inés mensaje cancelado no sé qué me habrá puesto no te amo saito gracias mi amor jessi que se ríe no sé qué habré dicho chicos me yo le pedí a papá noel el tripié se lo voy a pedir a los reyes pero no parece que no no me lo trae ves que miraba lucy ahí llega producción chico mira lucy ve que esto como que sabe que me parece que por lo que he puesto ya saben el trip el cosito uno se llama soporte en una en un tupper y se me mueve mira voy a mover a propósito chico de mira y me parece que es lo que esto está como me encorvado mi hija buscándome la solución para que se me mueva porque si no entre que como se ve chico me dicen el internet hoy me ayuda estoy con el internet en teléfono tené un minuto si no no pero sí 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 pero no está desparejo quedo torcida estamos buscando la manera que no se mueva tanto ahí hija son muy gente ay pero se mueve igual me estáis cachando pero como que lo que hace para que se mueva no sé mira hago así se mueve bebé pero porque yo porque todo el teléfono dice laura eres argentina así de la provincia de mendoza ana maría si fue te la voy a buscar de cristian sí es perfecta es linda a mi vida bien bien apenas hoy regresaron a la escuela y ando como loca me imagino estaban de vacaciones es como vacaciones sería de invierno no es como nuestras vacaciones de invierno por ejemplo ahora acá obviamente es verano los niños están de vacaciones esta niña que hace por favor dale por favor porque en serio parece una niñita la voy a mandar ella se tarda conmigo no no me mueva la mesa la misma chico no se quiere ir a bañar que de dónde eres de mendoza chico para amo mendoza dice maría de qué parte sos maría no sé si me habías dicho perdón si se me pasó ese mensaje la queremos dale y ahora quién apagó la luz hay crítica me hace reír qué te parece cristiano ronaldo y que se siente bien en argentina cristiano ronaldo quién es que es jugador de fútbol paren yo no entiendo mucho de fútbol no sé me parece que es un buen jugador de fútbol chico no ten se siente muy estresante se siente como como sería sobreviviendo sería los juegos del hambre algo así es vivir en argentina chicos y no es chiste qué te parece que ya lo leí conoce a ian lucas y fede buscalos ian lucas pero que lo que hacen y que y que hables y que hables así que se siente poder conocer a messi cualquier día no ojalá ojalá pero no no olvídate messi lo que menos hace es estar en argentina me imagino yo no sé ni a dónde vive messi ay chico por dios qué espanto mami qué mami bueno ahí lo resuelve entre ustedes vayan habla con él no tía no me toque la mesa chico no saben el moretón no sé si lo pueden apreciar que me ha quedado acá en el brazo espantoso me lo descubrí ayer y es cuando me pusieron la medicación en la ambulancia vamos con la astrología consejo de autoayuda cartas ah bien perfecto te amo mucho te sigo y me gusta tu vídeo me gustan tus grabaciones muchas gracias a gracias gracias por el aguante en serio lo valoro un montón guillerme ben lore hola lucy la lucy está buscándole ropa a los mellis ahora porque los va a ir a bañar ché estoy muy atrasada con los mensajes hola lore cómo andas mi vida qué bueno que te pudiste conectar comunicar yo eso lore o no que el grupo es un lío jajaja estábamos hablando de eso recién con la ibi se ve un poco mal de calidad ay si les pido disculpas miren saben que estoy con el internet del teléfono porque con el wifi que yo tengo es malísimo peor se ve pero bueno no no tengo otra no puedo hacer nada qué va a ser hasta que no sé no sé qué empresa poner ya he buscado un montón y no no ninguna tiene disponibilidad mía como van dice mis lores acá charlando todo un poco de las fiestas de todo un poco cristian lógicamente ante todo primero es dios y lo demás información son creencias son diferentes creencias americana ah la americana ay la americana más mexicana te acuerdas cuando hicimos la cuando la que te nombré cuando fue que leí tu que leí tu tu canal y no era yo sé cómo es tu canal el nombre tu canal pero no sé por qué lo leí como que era que recién me lo decían videos dice abel conoces a anas gerar quién es anas que vende natura y es de mendoza ay no me mataste encima de natura yo chicos miren yo soy la persona más tacaña pero yo tengo una explicación es que sea tacaña yo tuviese poder adquisitivo soy súper soy súper material materialista soy taurina me encanta tener vistes yo tengo creo que es el no puedo no puedo ahora eh messi ya está aquí donde estoy yo ah eh de qué parte soy eh jessi de estados unidos en qué parte viví de estados unidos que no me acuerdo sacaron una canción búscalos Ian lucas hacen Ian lucas ah bueno ya lo veo Matías comportate Matías Lucía te puedes apurar por favor me pone nerviosa parece chico bueno el que tiene hijo jessi vos me manda ay pobrecita no chicos saben que parece mosca viste las mosquitas esas que nii eso así igual se siente lucas tiene una peluquería y vende pelucas lucas hola luisana me encantan tus videos gracias mi amor besitos lores emoticones te quiero dice luisana bonito son re buena onda loco me encanta hasta que aparece alguno viste que se manda alguna y ahí lo bloqueo a la miércoles ya viene a mi a mi sardai mendoza a mi sardai mendoza es tu apellido o soy de mendoza amo tus videos gracias norma farías hola soy nueva aquí que bueno bienvenida normita espero que te sientas cómoda estamos hablando de todo un poco no hay un tema definido en mis en vivo porque al principio si le ponía un tema le ponía como un título porque yo quería como tener un hilo conductor viste decir bueno siempre se vuelve a un tema central pero después pero después te das cuenta que es imposible porque las mismas personas te van llevando en diferentes a diferentes lados entonces mati jajaja entonces dije ya está para que voy a estar pensando temas de conversaciones igual sobran los temas de conversaciones en los en vivo así que normita bienvenida espero que te guste esta comunidad loca Ana Huilda Santana hola mi vida como estas Lisana te quiero mucho jajaja yo mal mala wifi si no el wifi es malisimo malisimo estoy en el estado de hoyo no para no es hoyo no se lee así ojayo es oyo oyo le mande ay como es bueno ojalá me pudieran contestar si llévalo al agua no lucía en serio pero no te estas diciendo vamos y se me sigue solo bueno la emma estoy pruda una pero llévala para allá que se quede que se ponga a ver no se tele que se ponga a dibujar si no tiene nada miren chicos el juguito ya no no tiene nada eh chicos estoy grande se me empecé a babear ay dios yo la sigo hace bastante y me había olvidado de preguntarte ah no 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 pero que tiene un canal de youtube que genia para vender natura para vender natura la amo te juro no natura es muy caro natura chicos acá al menos en mendoza es muy caro los perfumes hay un perfume que me encanta de natura lo amo chicos que se llama ecos pero hay un montón de es ecos lo usaba un compañero mío de trabajo de cuando yo trabajaba vacunando el nico que yo cada vez que venía yo me le prendí el o pero era así a olerlo no 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 piensen mal era olerle el cuello tiene señora todo respeto total pero que rico le digo no por favor ese perfume y él me decía que venían varias diferentes variedades eh o diferentes olores como se dice fragancia tienes un hijo no tengo seis hijos acá es al por mayor el tema yan pelucas dice goku no se quien es che ya lo voy a ir a buscar te amo te sigo que bueno mi vida gracias gracias mi amor te invito a seguir a mis amigas también eh son buenas blogueras me encantan y vi dice me encantan tus hijos no son unos personajes no no lo viste el el mati te juro se alegó a la luz y sacarle una foto al mati viendo el video de la rose porque no y él te iba comentando el video viste mi hija le hizo el videito ese yo le había dicho que le sacaron una foto matías de córdoba ay mi amor sí 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 mati gracias esteban mis laureas así es la conversación va tomando camino es así es así y si estuviese en mi familia vamos a ver lo que son las reuniones familiares porque no somos muchos pero todos hablamos como por los codos diríamos acá viste sí ohio ay gracias y si viste que desastre que soy y la yvonne viste yvonne no me acostumo a decirte yvonne y vi contame por qué decidiste cambiar el nombre de tu canal si se puede saber eh no no quiero ser invasiva hola ignacio cómo estás luis miguel oh qué nombre ah luis miguel torices espinoza hola amiga cómo estás un saludo desde méxico para ti ay muchas gracias me encanta méxico yo tengo que ir un día méxico tengo que conocer méxico porque yo quiero comer pozole ojalá no sé ya voy a ver bien porque yo sé han subido cerrame la puerta hija emma cerrame la puerta mamita la emma mira está eh hola icela cómo estás mi vida icela trevizzo trevizzo ay lo leía en italiano che oh un besito mi amor gracias por conectarte si vende natura dice la lore si está muy caro mi hija vende no sé chicos siempre fue caro igual eh pero los perfumes son riquísimos a mi hija le regaló su abuelo un perfume de nada más que a mí no me gustan los perfumes dulces pero era lo único que había así que yo me lo ponía ahora a mí me regalaron para papá no es cierto herma un perfume riquísimo así que me baño mis hijos se ríen porque dicen que me baño un perfume gracias mi vida tiene un canal de youtube y hace un boxing ey cerrame la puerta porfa Nostradamus hola cómo estás qué buen nombre que tiene ¿tenés canal de youtube? me encantan las predicciones de Nostradamus yo tengo un libro sobre eso me encanta sobre todo es como curiosidad Matías vamos Matías él está iluminado sucesor de Messi Laura para siempre ay mi vida Aguiler qué lindo que sos la verdad sos súper dulce ¿cómo está tu señora? mandale un besito porfa Nostradamus te veo desde Afganistán Turquía wow estás sos de allá o de dónde sos y estás viviendo en este momento en Turquía contame de chusma chicos a ver acá chusmeamos también vieron solo para saber yo mala wifi dice Matías Matías no empecé no empecé a repetir las cosas así ya te leí hola Lucas la Jessy con su ay no mía hola Laura saludo desde Honduras qué lindo Honduras ay es que a mí ustedes me van a escuchar decir qué lindo todos los países amo amo yo ojalá no vamos a decirlo de otra manera yo va a llegar el día donde yo me voy a ir y voy a conocer un montón de lugares falta poco Nostradamus qué es lo que escribiste que te tuvieron que borrar el mensaje pórtense bien ya saben que acá falta de respeto no se permite hola Blanquita cómo estás si no coordinamos con los horarios o hacemos en vivo en los mismos horarios también a veces Alejo hola mi vida cómo estás Ibi dice cambió el nombre porque a mi hermano no le gusta y me molestaba con eso pero Ibi o Ivonne está bien es lo mismo ay mi vida pero por qué no le gustaba qué ay dios me encanta Ibi hermoso Ivonne es a ver el nombre Ivonne es precioso yo al menos ya me acostumbré a llamarte Ibi chicos qué feo que se ve para el próximo en vivo me van a ver toda despellejada peor peor que ahora se los estoy avisando peor mi cara va a estar toda despellejada así que no sé me estoy poniendo aloe vera eh mía hola me saludas Laura please cómo estás mía domínguez un besito mi vida gracias por conectarte no se olviden de dejar el me gusta chicos así me ayudan también el que no está suscrito a mi canal le invito a que se suscriba que me deje un comentario te amo tengo siete años y me gusta seguirte ay mi vida gracias mi amor mandale saludos a tu mami María hoy ay perdón mis lores que se están mandando que se están portando mal Julieta Fernández hola cómo está Juli Francisco Montoya hola un besito gracias por conectarse chicos Laura por siempre ay mía que genial que sos Guilherme dice cuando for ay para cuando for o a México se pronuncia igual México o no? pase por Brasil voy a ir a Brasil antes de lo que de lo que imaginas Guilherme no no sé todavía no sé no sé pero mi idea es irme no no vivir a Brasil no me más lejos me voy chicos pero posiblemente pase por Brasil te doy un chisme bueno pero ojo eh portate bien qué chisme mía mis lores muy diferente los horarios bueno me pasa es más acá ay me pica chicos la cara me voy a despedir mirá se me frunce me parece una abuelita tengo por ejemplo Chris se ha conectado a mis en vivo y Belle que también que son de España a las 12 que saben conectar a mis en vivo y yo a mí me sorprende porque a las 8 de la noche acá son las 1 8 9 10 11 12 bueno 12 de y yo hago en vivo de bastante y a veces son las 1 de la mañana y se están conectando chicos soy soltera divorciada soy en realidad yo te doy un chisme dice mía dime a qué horas allá acá son las 5 son 3 horas más acá son las 5 48 5 50 eh no estoy hablando cualquier cosa son las 8 50 de la noche pero acá es de día o sea estamos en verano así que se oscurece más tarde hola me saluda soy Ivana un besito Ivana gracias por conectarte gracias chicos en serio mía qué hora es allá Laurita ah Laurita ay ella se lee eso no Laura puso casi las 9 menos 10 9 menos 10 de la noche pero está de día como les digo de nada mi vida gracias a vos por hacerme el aguante mi amor hola hola soy Kimberly hola Kim cómo andas cómo estás mi vida chicos los que tienen canal y si yo no lo sigo o si se suscriben no es obligación obviamente si se suscriben a mi canal déjenme un comentario en el último vídeo o en el vídeo que ustedes prefieran un comentario y yo les voy a devolver la suscripción en 24 horas saben no se me enojen si ahí no más no me ven en su canal porque se sabe que si no esperas un tiempo produ ay cómo se dice bueno tenés que esperar 24 horas para devolver la suscripción o youtube lo toma como spam chicos así que el que quiera no es obligación siempre lo digo y también déjenme un me gusta chicos Raciel Vargas Portugal hola hola cómo andás ay para Stobby Stobby oficial ninja hola cómo estás mi amor bueno cuéntenme algo chicos comentario desubicado lo eliminamos gracias gracias Lore por ayudarme porque siempre yo los bloqueo la miércoles si de una siempre siempre hola Mateo cómo estás si me acuerdo de vos Mateo me acuerdo me acuerdo de vos Mateo aquí amor y paz totalmente de acuerdo Lore yo en mi siempre en mis en vivo yo les digo mis en vivo se conectan muchos niños mis hijos bueno el te hago a veces se sabe conectar a veces cuando no estaba con el jueguito ese que juega pero no yo no permito faltas de respeto ni conversaciones inadecuadas porque este en mi en vivo es para todo el mundo jessi amiga me voy acá son las siete hay que acostar a mis mil niños te quiero mi vida gracias jessi gracias mi amor es la primera es la primera vez que se puede conectar mi vida que bueno no tengo cuenta uso Santi está bien en mi vida no hay problema amor Matías no te preocupes yo me acuerdo de vos también Matías yo les digo o sea yo tengo mala memoria pero quienes se conectan a todos mis en vivo yo ya los voy ubicando entonces ya sé quienes son eh mía aquí las 5.50 claro son tres horas de diferencia exacto este mensaje está en esperar yo tengo viste el tema de que que directamente te los bloquea los mensajes que no son eh que son inapropiados pero algunos pasan viste raciel dice voy a leerlo en voz baja porque oh raciel que eso no se hace hay que ser sinceros eh guiller dice que por aquí son eh 20.49 de anoite eh bueno es que es la misma hora es la misma hora porque somos y 54 para conducir eh Brasil, Chile y Argentina tenemos el mismo horario creo que no sé si será así en todo el país tienen el mismo horario Guilher Guilherme Nelson Laura buenas noches saludos desde Colombia que lindo mi amiga yo es de Colombia que la amo feliz año nuevo todo con cariño y respeto perfecto así es eso es eh la la primi la como se dice bueno la regla principal de de mi canal en general en los comentarios en los videos por ahí viste también tenes alguna yo no soy de no tengo muchos haters en los videos pero por ahí hay alguno viste que que vos decís que ganas holi te quiero soy Ivana un besito Ivana gracias mi amor que linda no se produce no se produce no se produce que ya no me acuerdo con lo que capaz que he dicho algo aquí son las 5.50 Freddy hola perdón salte tú hola Freddy mi amor gracias por conectarte no se olviden de dejar el me gusta chicos no sean tacaños ay chicos toda arrugada tengo la cara 5.50 de la tarde 5.54 de la tarde en Honduras San Pedro Sula Aldea del Carmen Pasaje de las Colinas en Honduras también entonces son 3 horas 3 años iba a decir chicos yo todavía me noto que estoy media tontada Rafael República Dominicana Santo Domingo qué lindo un besito gracias Rafael por conectarte mi amor gracias cuéntenme cómo pasaron año nuevo qué comieron que hicieron para el otro día acá se estila el que puede irse a pasear irse a pasear el al otro día sea el 25 o sea o el primero de enero después de las fiestas el que puede los ríos el río estaba lleno eso que nos fuimos al río río donde principal fuimos a otra parte más tranquila ya les voy a subir un videíto hice un videíto que es muy cortito el vídeo que hice realmente pero que estaba tan bonito estaba tan tranquila chicas y chicos ay mi amor viste guiller es es no y en los en mis videos también siempre me deja sus comentarios muy muy amoroso y respetuoso muy respetuoso hola ya me suscribí a su canal gracias mateo hermoso gracias mi vida mateo yo creo que pase por tu canal decime si te deje un comentario porque yo cuando me suscribo siempre comento me suscribo yo soy la la suscriptora ideal se los puedo asegurar porque yo me suscribo activo la campanita te dejo el me gusta en el en el último video que has subido seguramente y un comentario eso seguro creeper craft creeper craft el que se ay no 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 me gusta que dice el que por qué tenés ese nombre hola buenas hola bienvenido pero por qué has puesto ese nombre che que feo esta altura de la vida siglo 21 cambala gavi hola cómo estás y soy argentina de la provincia de mendoza vos de dónde me estás viendo amor lore estamos haciendo empanadas ay que raro vos me nombré las empanadas ahora yo voy a hacer una colaboración y sale videito sale videito de eso porque es que y mis hijos están felices de comer todo lo que yo cocino viste aquí total respeto respeto con abosa persona ay que bello así es sí entre todo es una cuestión de respeto a la comunidad porque no es solamente hacia mí la falta de respeto es hacia todos los que estamos en el en vivo o cuando alguien deja un comentario así negativo también afecta al resto de personas porque es feo a mí a menos al menos a mí no me gusta leer esos comentarios en otros canales fuera del mío no cuando hay comentarios así viste que voy a decir qué mala onda con qué necesidad no viste no me gusta así que es una cuestión de respeto hacia todos hola rafael dice lore benjamín hola cómo estás mi amor benja frutilla hola mi vida frutilla de atuna tenés canal mi amor hola el maxi cómo está maxi todo bien mi vida ya pasé por tu canal el otro día me viste me viste no dice soy de méxico y a casa unas 552 sí mi amor son tres horas de diferencia amor tres horas de diferencia qué a ver por qué no duele ni por qué no cómo no cómo no sí sí yo leo todos los comentarios y si se me pasa alguno les pido disculpas saben por favor leo todos los comentarios a hito frutilla latuna salúdame por fin un besito frutilla me encanta el nombre de tu canal está genial chico me veo torcida me cerra la puerta querida hija de mi corazón me deja la puerta abierta por qué me decís mala pórtate bien cómo bloqueas los comentarios tenés que ponerte sobre el comentario mantener apretado y ahí te salen diferentes opciones y una de ellas es bloquear yo los bloqueo por 24 horas no sé qué otra cosa se puede hacer chicos pero pero si hay que si ustedes ven un comentario desubicado bloqueenlo ayúdenme porque a veces yo viste que voy con una humedad trazada che tremenda invasión de mosquitos acá loco no se puede ni salir estamos iguales estamos iguales estamos iguales porque yo sabes que hago duermo con el ventilador encima prácticamente chicos vos no sos me dice ah bueno ok 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 mate es que hay que dice hicimos tamales y atole de masa cómo será eso atole de masa como eso no no eso no sé el los tamales sí que creo que acá en la Alameda vimos un día con mi hermana que vendían tamales y que dije ay yo los voy a ir a comprar porque quiero probarlos no los he comido nunca ahora atole de masa no lo no lo ubico no sé qué es saludo desde Paraguay hola mi amor Damián Orrego cómo estás mi vida gracias por conectarte carlos carlos alexandre bon bonaz 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 emma así que cancelado el paseo pero bien bueno bueno yo te digo que nosotros no solemos ir a ningún lado y lo hicimos un año Pero porque somos mucho A mí me cuesta mucho salir con los niños Porque un grande, viste Es como que se banca El tener que esperar un micro Estás cansado después del río A lo mejor esperar el micro una hora Pero el niño está cansado Tiene sueño, se te duerme Empieza que tiene hambre No, no tengo la paciencia Para salir con todos los niños Es que a mis amigas Les cae mal Ah, Raciel ¿Vos me habías contado lo del chisme? Acá mal Hola, mi Joa, mi amor Qué lindo verte, mi vida Justo estaba hablando de vos Bueno, más temprano te nombré Que mi amiga Joa es colombiana Porque acá hay gente de Colombia, mi vida Oli dice Un saludo para ti desde Perú Hermoso Perú Soy Ivana, te quiero pasar un año nuevo Ay, mi amor, gracias Ivana Soy una genia Saluditos a Perú, mi vida A mí Emma, qué querés, mamita Bueno, después hablamos Ya te tomaste dos No seas abusadora La Emma, que quiere más juguito Chicos, ya se compró dos Gabi, desde Chile Qué lindo Estaba recién conectada a Lore No sé si ya se habrá ido Pero ella, Lorema, es de Chile La podés Te invito a seguirla Es de Viña del Mar El canal de ella se llama Lorema ¿De qué parte de Chile, Gabi? Yo estoy mejor Estoy mejor Estuve en accidente No sé si sabías, Carlos Pero estoy mejor Gracias a Dios y al universo Estoy mejor Gabi, me mandas un saludito Un besito, mi amor Chicos, les pido disculpas que voy Me parece atrasado con los mensajes Me retaron a poner ese nombre Fueron cinco La verdad que No No Bueno, hay que Yo no entiendo el tema De los retos, chicos Porque cuando yo digo Un reto de que es algo simpático O divertido Bueno, la Emma Está a punto de hacer Un berrinche Les estoy avisando Van a escuchar gritos Ya, ante todo La Emma haciendo un berrinche Como sabe hacer en mis en vivo Ya vas a ver el juguito Que te voy a dar yo No, chicos Se porta re mal la Emma Me parece que los reyes No le van a traer nada a la Emma Pues se porta mal Respeto, te amo Pero es que tú No lees los comentarios Yo creo que tú Le hablas comentarios Voy a dejar de seguir Bueno, mi amor Haz lo que quieras Un besito No me pongan loca No me pongan loca Por favor Me saludas Dina Un besito Mi amor Porque hablo portugués Portugués Tomo cuidado con las palabras Ay, mi vida No, pero me encanta Me encanta Fernando Fernando dice Te hago un hijo Fernando comportate Por favor Encima yo lo leo Como que Acá en Colombia Son las 5.58 Por cierto Yo me llamo Ay, Dios Saíto Por favor Te lo pido Basta El que se Ay, sí Encima leo eso Bueno, yo Ya son las 5.50 Ramón Como bloqueas Los comentarios ofensivos Tenés que poner Como te digo Hola Dina Urtix Hola Hola amiga hermosa Yo estoy atrasada Con los comentarios Me quiero poner al día Mati Vos no sos mala Preguntale a mis hijos Soy re bruja No, lo que pasa Es que a veces Se portan mal Y uno tiene que estar así Y es así No queda otra Hola Matiu ¿Cómo estás mi vida? No me No veías mis en vivo No te aparecían En las sugerencias O no te ayudas No ¿Cómo se dice? La campanita No te avisaban De los en vivo Lo que pasa es que El martes No pude hacer en vivo Porque no me sentía bien Todavía no me siento Al 100% Estoy bastante Me da Me da media Chico Todavía Dice Se muele la masa Se pone peloncillo Que le da sabor y azúcar Eso me da una intriga El tema del peloncillo Lo he visto A las chicas que hicieron El El ponche Que le ponen Que es como Un peloncillo No me encontraba Bueno Activa la campanita Cosa que cuando yo subo un video O un en vivo Siempre yo los programo Ya saben Siempre programo los en vivo Aunque Ya he puesto fijo Martes Jueves Y sábados A las 8 Ya queda fijo así Porque Ya está Queda ese horario Esos días Pero siempre los Los programo Entonces Si vos tenés la campanita Activada Teóricamente Te tienes que avisar Youtube Teóricamente A veces no avisa Saludos Dice Lore Masa para hacer tortillas Dice Creeper Ajá Saludos Mis Lore Si Guilher No sé si la seguís A la A la Lore Es muy lindo su canal He llorado con vos Lore He llorado con vos Encima que yo no soy llorona Como que Cuando se fue tu hermana Bonita ¿Cómo está? ¿Has hablado con ella Lore? Me imagino que sí Una pregunta media retórica Hola Karen Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo está México? ¿De qué parte de México sos? Porque México es como muy grande Hay un montón de lugares Hermosos ¿Cómo sigues amiga? Bien Estoy mejor Estoy mejor Pero no estoy al 100 En este momento Por ejemplo Me están doliendo mucho Los huesos de la cadera Te quiero Laura Laura hermosa amiga Desde Perú Mi vida Gracias Gracias A mí me encanta Tener gente con buena energía Chicos Tírenme buena onda Que la necesito Muy buena energía Por favor Se los pido Bueno Martínez Hola mi amor ¿Cómo estás? Alan ¿Cómo estás mi vida? Perdón que estoy atrasada Con los comentarios Perdón Perdón Hola ¿Cómo estás Caterine? Y leer Laura Está espectacular Como siempre Mi vida Gracias Kelf No sé qué pasó ahí Borraron el mensaje Ya con Emma Tiene Ya con Emma Tiene Laura Paciencia No la Emma Chicos Que la Emma Es todo el día Una cosa que yo se los cuente Otra cosa que algún día Se los voy a filmar A mí me da vergüenza Obviamente que esas cosas No salen en mis videos Pero Yo me pregunto Digo En algún momento Tiene que irse esto Porque yo no lo viví Con ninguno de mis hijos Estos berrinches Que hace la Emma Y aparte que puede estar Horas O sea No es una nena Que se va Que hace la berrinche Ahora se fue Porque no sé Se habrá acordado de algo Pero puede estar Una, dos horas Llorándote Haciéndote un berrinche Impresionante Chicos Por Dios Hola Soy tu fan Amado ¿Cómo estás mi vida? Gracias mi amor Por conectarte Gracias Dejen el me gusta Chicos Juana Martínez Madre Luchona Gracias mi amor Gracias La verdad que si Uno la rema en dulce de leche Más en este país Chiquitos María Bots ¿Para qué la ven? Ay no entiendo Ese mensaje Mari Guillerme Emma está Sí Está a punto Ahora como que se arrepintió Estaba por hacer Porque no Ella como que empezaba Así empiezan los berrinches No es que no estaba Todavía haciendo el berrinche Así Heavy Bueno Lo en vivo Pasado en el anterior O en el anterior ¿Se acuerdan? Que estuvo Como una hora Llorándome Que me No sé quién fue El que me puso ¿Por qué le pegas A tu hija? No Le digo No les pego Por favor Es un amor Es un amor Mija Pero hace esos berrinches Que vos decís No podés Hola ¿Cómo estás Catherine? Bien ¿Todo bien acá? Estoy Un poquito dolorida Pero también Porque estoy quemada Ay chicos Les aviso El sábado Me van a ver Todas despellejadas Les estoy avisando Para que no se asusten No No te avisaba La campanita Viste A mí la Ivy Me dijo eso El otro día Que no le había avisado Youtube De que yo estaba En vivo Porque cuando vos Programas Los en vivos Alison ¿Cómo estás mi amor? Saluditos Dice desde Montreal Qué lindo ¿Cómo está Canadá? A ver Paren No quiero pasar vergüenza Porque soy No Montreal no es Canadá ¿O sí es Canadá? Chicos Nunca aprobé Me aprobaron Geografía de lástima El profesor Porque rendí como cinco veces En la secundaria Bueno Decime por favor Desazname Alison Te lo pido por favor Y te pido disculpas ¿De dónde es Montreal? Para mí es Canadá Olis María Dice ¿Para qué la vemos Si es más aburrido Que no sé qué? Bueno mi amor Te invito a retirarte De mi en vivo Y te voy a dar una mano Mira Ahí estamos Listo Para que se va a estar aburriendo ¿No? Matthew Vi un video tuyo Creo que uno de los más recientes Ahora Hoy publiqué uno Que es el del 31 El del 31 ¿Viste? Porque Mati dice no ¿Qué es lo que quiere decir? No a Mati No a qué Mati ¿Cómo festejaron el año nuevo? Bien Acá hicimos un asadito En la puerta de la casa Chicos En la puerta de la casa Hicimos el asado Porque si No tengo No tengo churrasquera Entonces dijimos Entre hacerlo en el patio Que no tengo casi luz Lo hacemos en la puerta Tenemos la mesa ahí Así que lo hicimos ahí en la puerta Total Mi cuadra es cortada No pasa casi auto No pasa nada Cortada me refiero Porque no es una calle muy transitada Topa Así que Hola Dignali Alejandra López ¿Cómo estás mi amor? Amiga Me tengo que ir Sí mi vida Pero un placer estar aquí Gracias Siempre te conectas a mí en vivo Lupita Gracias mi amor Gracias mi vida A ver para cuándo un en vivo Animate Si no hacemos un en vivo juntas Para hablar así Chosmear un rato Ah bueno Esteban La hermosa de Buenos Aires Argentina Qué lindo Buenos Aires Bueno siempre que se me conecta Alguien de Buenos Aires Digo lo mismo Me gustaría cuando sé Buenos Aires No conozco Buenos Aires He pasado De pasadita Cuando íbamos a Mar del Plata Pero era chiquita Es lo que tendría La edad de la Ema Cinco años Seis años No sé Era chiquita Hola Saludos Desde Puerto Rico Qué lindo Giovanni Vega Hola Giovanni Qué bonito nombre que tenés Me encanta Josh ¿Eres de Buenos Aires? No Soy de la provincia de Mendoza Dignali ¿Cómo estás mi amor? Cuéntenme de dónde me ven ustedes Ay ya me trae otra hierbita Dime ¿No te envié? ¿Qué cosa? Yo quiero comprar ¿Qué cosa va a comprar? Ay vieron Ay ya me parecía Que se le pasó muy rápido El berrinche ¿Te fue a decir Que yo digo Que le compré Un juguito? A ver ¿Qué? Es terrible La de Machicos No, no, no Si yo te digo Que esa Mira Qué bueno Mi amor Amado Me alegro que estés bien Yo estoy Mejorando De a poquito Mejorando Dice la Lore Que estaba viendo Mi videíto Pero volví Gracias Mi amor Sí Recién no lo pude Lo pude subir Josh Voy a viajar A Buenos Aires Con la familia ¿Qué tal el dólar? No tengo ni idea ¿Vos has visto Cuánto está el dólar hijo? Está el tiago acá Viste que Es pícara ¿Saben? Les cuento ¿Saben por qué La Emma Dejó de hacer El berrinche Que estaba empezando A hacer Se fue para allá Y les dijo A los hermanos Que yo decía Que le fueran A comprar un juguito ¿Ustedes pueden creer Lo que es esa niña? El dólar Josh No te sabría decir A cuánto está el dólar Sinceramente Te lo digo Casi mil pesos Dice el tiago El tiago sabe ¿Por qué? Porque mi mamá Ve noticiero Siempre tiene El tele prendido Y ve noticiero Y el tiago Está todo el tiempo En la casa de su abuela Ahí al lado Del televisor Entonces por eso Él se entera De las cosas Cuida a tus hijos Te quiero Laura Soy Ivana Sí mi amor Gracias Ivana Gracias mi vida Fanny Hola Fanny ¿Cómo estás mi amor? Vieron Yo ya Yo ya reconozco A los que se conectan Siempre La Fanny Siempre está conectada A mis en vivo Yo ya los voy Reconociendo Que a mí me trajo Un perfume No saben que rico Que es el perfume Y a vos Ahora vienen Los reyes El sábado de la mañana Llegan los reyes magos Yo he pedido Un tripode Pero no No me No me traen No me traen Chicos Montreal Canadá Ah entonces Estaba bien Lo que dije Estaba bien No sé Me entró una duda De repente Que dije Ay no No sé si es de Canadá Pero sí 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 Bien Qué lindo Ay Emma Dame un respiro Por favor Ahora la Lucía La va a meter a bañar Perdón Que me estoy No es mala Paren Le voy a ir a darme Juguito Porque ya no voy a gastar Más plata Ay no sé si voy a poder caminar Espérenme dos segundos No se rían chicos Porque me van a ver Levantarme Como si fueran Ay no Ahora no Anda a bañarte Y después te lo doy Anda Matías Tu hermana Me está chateando No Espérenme chicos No no Es muy mala No 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 Si no bastamos No puedo gastarme Mil pesos en juguito Ay chicos No saben el dolor Que tengo en las piernas Ay perdón Perdón No 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 Acá no En la otra mesa Por favor Vamos Saluda Saluda desde México Querétaro Querétaro Bendiciones para ti Tu familia y amigos Gracias 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 Pero Cambia el nombre Que tenés ahí en tu canal Por favor Que es muy retrógrado eso Ah Si si no me No me deja Ni hablar Vieron chicos Yo tengo la culpa De los caprichos Carmen Hola mi vida Un besito De donde me ves Si Uno Mi esposa Mi esposa Siempre te sigue En tus videos Que lindo Ramón Como se llama Tu esposa ¿De donde me ves? Cuéntenme De donde me ven Yo quiero saber Si Laurita Canadá Presente Que bueno Es re lindo Canadá Chicos Tengo una amiga Compañera de la facultad La Jani Que ella piensa irse a Canadá A trabajar como enfermera Así que, sí, es re lindo Yo estuve... Es más, empecé a ver videos de una chica que es enfermera Que vive en Canadá, que no sé de qué parte Argentina no es No me acuerdo si es de Perú O de Colombia O de, bueno, no sé, chicos, perdón Pero divina, y hablaba de todos los temas esos Y mostraba Canadá, re lindo, me encanta Un besito, Carmen Gracias por conectarte, gracias No se olviden de dejar el me gusta, chicos Sorry, estoy intentando descubrir de dónde Estos acentos, pero no estoy seguro Saludos desde Ponce, Ponce como el apellido de mi madre Puerto Rico Yo soy de Argentina Lo que pasa es que, mirá, a mí, ¿quién es que me decía? Alguien me dijo una vez que no Que no tenía acento argentino Pero porque reconocen el acento argentino como el ya El, claro, el porteño Ay, no, como me arde las piernas, Dios mío El porteño, el porteño que a veces no le gusta que le digan porteño Que esté, acá está Esteban que es de Buenos Aires Me va a corregir, me va a decir No somos porteños, seguro Bueno, porteño es quien vive cerca del puerto O sea, es así Pero se reconoce el acento argentino como el de Buenos Aires Que es marcando la lluvia En cambio nosotros, los mendocinos, tenemos otro acento Por eso como que no tenemos mucho acento de Hola Emiliano, ¿cómo estás mi vida? Mati dice, video Matías Me comenta Así tipo telegrama Mati y Laura Una pregunta En el primer directo que yo vi tuyo Entendí que vendías o dabas comerciales a las cosas De limpiar ropa Y ropa también No No, no, no No, habré hecho alguna broma Capaz Porque soy medio así No, pero no Ojalá, viste No, vendo, mira Hace mil años que no vendo nada Yo confeccionaba ropa de bebé Vendía en los negocios por mayor Y empecé a estudiar enfermería Que ya me recibí Pero empecé a estudiar Estaba tan cansada Llevaba 12 años cosiendo, chicos Y estaba tan cansada de ¿Cómo se dice? De coser Que empecé a estudiar enfermería Y dejé de coser O sea, como si el estudiar enfermería Me fuera a dar plata, viste O sea, no Pero sí empecé a estudiar como enfermera Sin ser enfermera todavía Porque estaba como estudiante ¿No? Cuidando pacientes En un inyectable Porque yo también hago cursos de capacitación No me quedé solamente con la carrera ¿Sí? Entonces Pero nunca Pero vender así Hace mil años que no vendo nada Es más A ver No mil años Me puse Empecé un microemprendimiento De maquillajes Pero qué pasa En Argentina Es muy difícil mantener precios Cuando yo hice un pedido Cuando quise reponer Y hacer otro pedido Quería traer cosas nuevas Lo que yo había vendido O sea, lo que yo había pedido anteriormente Para reponerlo Me estaba saliendo el doble O sea Yo Mi ganancia La perdía Y todavía creo que tenía que poner Plata encima Para poder reponer No sé si me entiendo Entonces dije Esto no es rentable Y lo dejé Tengo hasta Una página y todo Que no sé borrarla Por eso todavía está ¿Cómo era que se llamaba Mi emprendimiento de...? Ay, me olvidé Mi emprendimiento de ropa Era algodón de azúcar Que ese Es así Emprendimiento Lo tuve muchos años Y el de maquillaje No me acuerdo Cómo le puse el nombre No me acuerdo Gracias, muy amable Dice Giovanni No, me encanta En serio Eh, Julia O Juliana Perdón, perdón, perdón Juliana Estrella Cruz Dice Hola, me saludas Nueva suscriptora Gracias, mi vida Un besito, Juliana Gracias por conectarte Y por hacerme el aguante Chicos, en serio Gracias Cuéntenme de dónde son Los quiero conocer Es lo que hay Chicos No pregunte más El Cristian Es de terror Emiliano, hola ¿Cómo estás, mi amor? Miss Lore dice Yo aún no veo tu último video Lo tengo pendiente Sí, Lore No te preocupes Porque es que es así Ahora vamos a estar más al día Me parece que terminaron los vlogs más A mí me costaba mucho Seguir los videos Viste los canales Porque Al estar subiendo videos Todos los días Era más difícil Tener que uno Estar haciendo los videos Yo no hice vlog más El año que viene Ojalá pueda Si los organizo con tiempo Voy a hacer Nunca se sabe Pero Hola Emiliano Ya te saludo de verdad Amado dice Chao Me tengo que ir Espero que estés bien Que estés mejor Muchas gracias Amado Un besito Gracias, gracias, gracias Juliana Juliana Violeta Hola, ¿cómo estás, mi vida? No a Emma Dice Fanny No a Emma Video Dice Mati No sé qué es lo que estás queriendo ponerme Pandita Queen Hola, ¿cómo estás, mi amor? Emma Está a llorar ¿Qué pasa con ella? No, no Quería otro juguito congelado Ahí está Ya le dije que sí Le tengo que decir que sí Para que no haga esos berrinches Y no me deja hablar, chicos Laura, me tengo que ir Lo siento Está bien, Mati Muchas gracias por conectarte, mi vida Gracias, gracias, gracias Ramón No se olviden de dejar un me gusta Antes de irse, chicos Porfi Sí, dice Creeper Se llama Lupita Perif No, ¿en serio? Ay, se me está moviendo todo ¿En serio? ¿Es tu mujer? ¿En serio? No, fue un chiste Ay, chicos Me duelen muchas piernas No sé cómo ponerme Se ponía a llorar en el en vivo La mina, ¿viste? Nada que ver O sea Ramón, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás tomando el pelo? Lupita Perif Es amiga mía Matiu Álvarez Video Mati Se te raya el disco a vos Decí que no está Doctor Zanahoria Porque si no ya estaría Matías ¿Qué es lo que? Video, no sé qué Ya te estaría El Doctor Zanahoria no lo nombró más Porque me ha abandonado Así que ya está Estoy Estoy Me siento muy, muy dolida Porque me ha abandonado El Doctor Zanahoria, chicos Venja Hola, mi amor ¿Cómo estás, mi vida? ¿Que habías venido para Chile Conocer a Teletón? Sí Yo vivía en Chile Yo vivía en Santiago de Chile Estuve un año viviendo en Chile Me encanta Chile Chile, Chile, Chile No, en serio En serio te lo digo Me encanta Yo Me gusta la comida Me gusta cómo hablan Me gusta el olor que hay en Chile Excepto en Santiago Que a mí Santiago Que a mí Santiago No volvería a vivir en Santiago de Chile Hay una contaminación espantosa Pero todo lo que es Valparaíso Mi hijo estuvo viviendo Hasta hace poquito En Valparaíso Y bueno Y en Viña del Mar De toda la vida Aquí íbamos Ya teníamos una pensión Que me enteré que la sacaron Me dio una tristeza Porque era la pensión Donde iba toda la familia O sea Vos te ibas de vacaciones A Viña del Mar Y en esa pensión Encontrabas a toda la familia Era muy gracioso Así que sí Amo Chile Me encanta Lo extraño La última vez que fui Fue cuando los mellis Tenían tres meses De edad De nacido sería Y ahora tienen cinco años Imaginate Ojalá pueda ir Me encanta Benja dice Soy tu fan Benja tenés canal Chicos Los que tengan canal No se olviden Déjenme un comentario En el último video Y yo después les devuelvo A ver La suscripción O sea Yo activo la campanita Así que cuando Suben videos Siempre los estoy viendo A veces me atraso Con los videos Pero siempre los sigo Oli Bueno tengo que irme Cuida tu familia Y pasa un bonito 2024 Te quiero Laura Soy Ivana Ay mi amor Si mi vida Yo me voy a acordar de vos Sabes Ivana Bueno espero acordarme Porque yo se me da Viste que Se me da la onda No pero mi amor Gracias Gracias por haber sido Tan divina En todo el en vivo Gracias mi amor Hola Benja ¿Cómo estás Benja? ¿De dónde me ves? Hola Vane Mati te amo Ay mi amor Benja Soy tu fan Número uno Benja Contestale por favor A mi amigo Creeper Nacho Hola soy nuevo Bienvenido Nacho ¿Cómo estás? Matsuri Hola ¿Cómo estás mi vida? Soledad Yo por ahí Algunos canales me suenan O O algunas cuentas Viste Ya los voy ubicando Soledad Sánchez Hola soy nueva ¿Cómo te va? Ya me suscribí Soy de Los Ángeles México Qué lindo mi amor Bienvenida Soledad Espero que te sientas cómoda Y gracias por tu suscripción No te olvides de dejar un me gusta También en el en vivo Si me ayudas Bueno manches Apareció el Benja Soy fan Chicos ¿Quién es Benja? No lo ubico Benja no ¿Qué? Contanos Contame a mí Que yo no te conozco Tenés un canal de YouTube ¿Qué es lo que haces Benja? Contame Dale Dialoguemos chicos Eh Giller dice Tengo que ir Eh Poizamana Maña Ay Me levanto usted Fica Con Dios Menor Ay gracias Giller Bueno mi amor Un besito Gracias por hacerme la guante Como siempre Un besito Gracias mi amor Gracias Matsuri Soy de Colombia Qué lindo Colombia Por acá estaba mi amiga No sé si se habrá ido Mi amiga Yoda Que también es colombiana Nacho Me suscribí Me saludo así Mi vida Un besito Nacho Gracias Gracias Si tienen canal Dejen un comentario En el último video Yo después los voy a visitar Si Recuerden que hay que esperar 24 horas Para volver a suscribir Para suscribirse Al canal Que O sea Devolver la suscripción Sería o algo así ¿No? Acuérdense Acuérdense De eso 24 horas Ay Vanessa ¿Qué pasó? Dijo cualquier cosa Lore Ay Cris Dice Amado Es un aventajado Ya es amado Joaquín Ya te seguí Gracias mi vida ¿Cómo está Joaquín Javier? Así se pronuncia ¿No? ¿Javier? O Javier Te amo Mati No Lore Viste No Yo me río un montón Con Cristian Cierto No ha vuelto No Doctor Sanorio Se fue para otro Igual que el Depredador También Si a mí me dijeron Que lo habían visto En otro en vivo La otra vez Listo Ya está Me abandonaron Ya está No los nombro más Si Es mi esposa Ah Mirá Cómo está Ramón Qué bueno Qué bueno Recién estuvo Lupita Recién Conectada Hola Te amo Te amo Te amo Ay Jaime ¿Cómo estás? Joaquín Me saludas Un besito Joaquín El Doctor Sanorio Está encerrado En su propia comunidad Está que no Andá a saber Qué está haciendo Che Andá a saber Somos las hermanitas Hola mi amor ¿Cómo estás? Mati Te amo Bueno Hola Melisa ¿Cómo estás mi vida? Sí Tiene canal Tiene 12 millones Ay mira ¿En serio? No, no lo conocía Bueno Benja Dejame un comentario Así yo te voy a seguir Porque se me van Se me pierden Los canales Chicos Yo Viste que Que antes yo agarraba Y ponía Anotaba los canales ¿Qué pasa? Cuando yo después Los iba a buscar No me aparecía O no me acordaba yo Cual era la Fotito de perfil Como para saber Que Porque a veces Los nombres se repiten ¿Viste? Por ejemplo Si vos buscas Laurita Romero Hay varias Lauritas Romero Por eso yo también Le agregué el blog Como para Que se yo Pero igual Hay un montón de Lauritas Romero No sé Re común el nombre Entonces Eso es lo que me pasaba Y por ahí No encontraba el canal Y no me podía suscribir Entonces por eso les digo Dejen un comentario Y así yo los ubico Sé que son ustedes Y los voy a seguir después Hola Valen ¿Cómo estás mi vida? Natalia Soy Hola soy nueva Bienvenida Nati Espero que te sientas cómoda Acá estamos hablando De todo un poco Benja es de Argentina Ah Miramos No sé si Benja Ha estado conectado Anteriormente Me suena Me saludas Please Sin mi vida Un besito Somos las hermanitas Que tienen canal de YouTube Las chicas ¿O no? Si yo te sigo Mi vida Nuevo seguidor Que bueno Valen Gracias mi amor Benja Me gusta el personaje De papá rara Ay no sé che Me saludas Somos las hermanitas Un beso Un beso Ay si Sigan a mi amiga Laurita Dice Ay mi amor Mi yo Se nota que es amiga mía ¿Vieron? Miren el mensaje Tiene contenido muy lindo Gracias mi vida Y sigan a mi amiga Yo también Yo a que no he podido ir a ver tu último video Ya vi que lo subiste Pero no lo he podido ver todavía De seguida me voy a poner a ver los videos Porque aparte que me gustan No es que los veo por obligación A claro Juliana Hola Ya me suscribí Eres muy linda Y buena Ay gracias Juli No sé Mirá Lo de buena no sé Lo de linda sí Tenía la autoestima No chicos Bueno Si uno no se ama ¿Cómo espera que otro nos ame? O que no Yo me amo Así quemada toda como estoy Chico Miren por favor Desde Venezuela Somos las hermanitas Decime cómo es tu nombre amor Tu canal Somos las hermanitas Pero tu nombre cómo es O del convento Contame de dónde soy El Cristian Qué gracioso Hola Soy de México Dice Natalia Bienvenida a mi vida Me encanta México De Venezuela Buscás Benja Calero Ah bueno Ahí lo busco Ay Chicos No saben lo que me están ardiendo Las piernas Me está doliendo Todo Te saludo Te saludo Te saludo Mi vida Somos las hermanitas Estoy enojada con vos No me gusta lo que están haciendo Acá viene la EMA chicos No no Andá que te bañes ya Tu hermana Vamos No tenía rosada azul Bueno No la EMA No sé No sé Este me aparto JP ¿Cómo estás mi vida? JP ¿Para qué? Quiero pronunciar ¿Tenés canal de YouTube? Ay chicos Que no veo nada Para Dice JP Tu Roblix ¿Es de videojuegos tu canal? Contame Hola Isaac ¿Cómo estás? Hola 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 Estoy muy atrasada chicos Perdón Perdón JP CR CR Celulares Hola ¿Cómo estás mi vida? Gracias por Sí Paciencia chicos Por favor En serio Estoy Estoy como muy atrasada Soy tu nuevo suscriptor Bueno Mi amor Gracias Muchas gracias por el aguante Déjenme un me gusta Y lo vuelvo a repetir Dejen un comentario en el video Para que yo después lo siga Isaac ¿Cómo estás mi vida? ¿De dónde me ves? Cuéntenme algo Tengamos una conversación chicos Por favor Se los pido Me sigues Valen ¿Tenés un canal de Youtube? Me equivoqué Es Paparrata Ah Es un personaje Que hace venja Ya lo vamos a buscar Me saludas Isaac Hola Isaac Hola Me saludas como Rob Rob Ni Hola Rob Ni ¿Por qué Rob Ni? ¿Es un apodo O qué? JP Dejame un comentario En mi último video Porfa Cuando termine el en vivo Y yo voy y te sigo Acordate que son 24 horas Para devolverte la suscripción Hola Sophie Sí Soy argentina De Mendoza De la provincia de Mendoza ¿Vos? Te saludo de nuevo Mi amor Manuel Domínguez Un besito El matice bueno Qué bonito Saludos a las hermanitas Sí Son Yo me suscribí Al canal de ellas Cristiano Ronaldo Dice Mentira que le gusta Cristiano Ronaldo Hola ¿Cómo estás mi amor? Ana Sí Ya te saludé Rob ¿Estás en la playa? No Ojalá Mira Fui al río Manuel Fui al río Acá en Mendoza Y Me quemé Me quemé un montón Estoy Las piernas No saben cómo las tengo Chicos No saben lo que son mis piernas Son rojos Es quemados Es como cuando Es como si se te hubiese caído Agua caliente En la pierna Así estoy En las dos piernas Dime mi amor Lore dice Laurita Volviendo al tema De los perfumes Los de Natura Son muy lindos Pero están Incomprables Mira Siempre fueron caros Y ahora me imagino Que más No sé No tengo ni idea Cuántos salen Porque como te digo Yo jamás he comprado Un perfume de Natura Tenía una compañera de trabajo Yo he cuidado Una abuelita La Carmencita Bonita Bueno yo cuidaba Esta abuelita Y una de las De las chicas Que he cuidado Una de las cuidadoras Vendía Natura Vendía muchas cosas Pero entre ellas Era Natura Pero No, no Los precios no Yo no podía comprarlo Y ahora tampoco No puedo hija No me hagas caminar Me duelen mucho las piernas ¿A dónde está? Llamame a la Lucía Anda Hola Diosito Diosito Y te No sé qué Lucía ¿Qué pasó con la M? Por favor Me tengo que ir La voy a salir Bendiciones para todos Dale mi vida Gracias Lore Después contame Que ¿Cómo está tu hermana? Mi mamá me da Su Me da Su Seu Ah 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 El celu Porque se me dañó el mío Ay ¿Quién bole? Robín ¿Cómo era entonces Robín? ¿Me lo puedes repetir a tu nombre? Ah Por favor Robín No me acuerdo Empezaron los perros Empezaron los perros Yo me parecía raro Anthony dice ¿Estás en Facebook? Sí Estoy en todas las redes Chicos Miren Al que le interese Puede ir en mi canal de YouTube En donde dice información O la descripción arriba Están los links A todas mis redes sociales TikTok Laurita ponete la lupa Ah la pulpa Pensé que me decía la lupa Lo que no veía Ay que gracioso Ya me estaba riendo De Sábila Y el dolor se te quitará casi inmediato Pero funciona así Es natural Sí No No Tengo Y es más La tengo Nosotros le llamamos aloe vera acá Y la tengo en la heladera Entonces me la estoy poniendo Dos Tres veces Me la quiero poner más seguido todavía Pero no saben No saben el dolor que tengo Se me congeló De mi hija Y se la voy a poner en el freezer Para que esté bien fría Y por ahí nos olvidamos Y se congela Sí está muy caro todo Pero Natura se le va la mano No debe estar ¿Y cuánto sale el ore ahora Un perfume Si de tu hija vende Así que vos debes saber Un perfume Un Ecos Creo que es el que me gustaba a mí No me acuerdo Un en vivo mío Sin que se escuche el perro Llorar Gritando Y voy a decir Ladrando No es un en vivo de la Laurita Les decía de las Redes sociales Pueden ir a Robni Perdón mi amor Robni No me acuerdo Acá se hizo de noche Dice el Mati Sí acá también Mi amor Acá también Yo te puedo visitar Sí mi vida Pueden ver Ir al link De mis redes sociales Estoy en Facebook En Facebook En TikTok En Instagram Y en Youtube Obvio Te busqué en Facebook No humor No humor no era Ese no era Un humor Ese le regalaron a mi hija 23 mil pesos Oh my gosh No Muy caro Carísimo Lore Muy caro Pero bueno Qué querés Acá en Argentina Todo está acá No se puede nada Pero Lore Fuiste al link De mi De mi canal Donde sale la información Que están los links Gracias por los corazoncitos Que están los links De mis redes sociales Pero va a ser así Y después contame Contame después Si yendo al link Apretas ahí Si te manda A mis redes Porque capaz que yo Estoy creída Que los links Funcionan re bien Y no Viste Hola Janet Te llamas como una Sobrina mía Bienvenida a mi vida Hola Ronei Ronei Poké Y me encantó el nombre ¿Cómo están chicos? Cuéntenme De dónde me ven No Lore Está todo carísimo Mira si te ponés A decir No Yo ahora no he ido al súper Sinceramente no he ido al supermercado Tengo que ir Porque ya no tengo nada O sea Fui y compré 50 mil pesos Y no me duró Te lo puedo asegurar Que no me duró Una semana Y creo que estoy exagerando Me quedan unas latitas De arvejas Y una de garbanzo Nada Porque después volví a ir Y lo otro que me queda Que es un puré de tomate Y eso De otra compra que hice Pero no Nada No Te busqué por Face Y me aparecen un montón Pero vos no estás Es que mi nombre es súper común Es más Tengo otro Que a mí me robaron Yo he perdido muchos celulares Me los roban No los pierdo Ya no puedo comprar No Olvidate Ya cada vez uno compra menos cosas ¿Viste? Yo te veo de Argentina Granadero Baigorria ¿De qué parte es Valen eso? Es el lugar Granadero Baigorria ¿De qué provincia? ¿De qué provincia? Laurita Romero Hace rato Ya que lo tengo Ah, de Santa Fe Mira, no sabía No conocía esa localidad Es una localidad Qué lindo Santa Fe Me sigue Sofi Dejame un comentario En mi último video Yo te voy a seguir ¿Sí? Suscríbanse Obviamente Y después En 24 horas Yo les devuelvo la suscripción ¿Sabe? El que tenga canal El Santi Hola Santi Ay, me encantan las letras Que le ponen ¿Cómo hacen eso chicos? Para poner ese tipo de letras Ey, dice Poco ¿Cómo estás? Maxwell Soy el Maxwell Cat Ah Re buena onda Hola Dylan No sé si te había saludado Perdón si se me pasa algún Algún mensaje Chicos ¿Saben? Poco dice ¿De qué país eres? Soy nuevo Soy de Argentina De la provincia de Mendoza En Argentina Chicos Si ven que no leo Algún mensajito Me lo vuelven a poner Chicos Les pido disculpas A veces A veces pasa como rápido ¿Viste? Si hay varias personas Escribiendo al mismo tiempo Como que pasa rápido Y se me pierde Perdón Y uno que está grande ¿Viste? Ah Un besito Maxwell Gracias por Conectarte en mi vida Soy Matías El Puro 10 Dice Manso Hola mi vida Hola Mati Cedric Ay que bonito nombre Hoy Hola Hoy es mi cumple Feliz cumple amor ¿Cuántos años cumplís? Dylan dice No pasa nada Gracias Gracias por entender mi vida A mi me pasa lo mismo Me pongo toda colorada Y me despelle Si viste Toda Un ardor No yo Tengo una piel Espantosa chicos Pero aparte Yo tengo que Yo me reto yo misma Porque si Yo sé Como es mi piel Si ya sé Que no me puedo Poner al sol así ¿Por qué lo hice? No sé chicos En qué estaba pensando Cuando tenía un protector solar A mano O sea Era agarrar el protector solar Y llevar Ponerlo dentro de la mochila Como puse el toallón No sé No pensé en eso Dylan es de Costa Rica Qué lindo Qué lindo mi amor ¿Cómo está el clima Allá en Costa Rica? Contame ¿Has visto al pan a Miguel? Ay no sé ¿De quién me hablas Maxwell? Sophie Bueno me dice Dale mi vida Vos coméntame ¿Sabes por qué hago eso? Mira yo Esto lo vi ¿Quién fue la que dijo Dejerme Ah Mi amiga Idiana Que no se ha conectado Y a Idiana Ah Repesada La miedo tóxica Le salía ¿Viste? No Idiana Yo le vi en vivo a ella Que dice Que para el que le pedía Que la siguiera Y demás Decía Dejen un comentario En mi último video Y yo después voy a seguirlo Y me pareció genial la idea Porque a mí me pasa Que por ahí los anotaba Los iba a buscar Y no los encontraba Entonces no les podía Devolver la suscripción ¿Por qué? Un gusto Te saludo desde mi Perú Arriba Argentina campeona Arriba León Messi Gracias Jesús El otro día estábamos viendo El Voy a tomar la guache Cuando se le hace ¿Cuál lo agarró? El otro día estábamos Viendo un especial Que hicieron de Argentina campeón Todos volvimos a llorar Chicos O sea Yo me lloré todo En ese mundial La final No me voy a olvidar Jamás De la final De ese mundial Jamás Estaba trabajando Yo estaba trabajando En un camping Haciendo revisaciones médicas Para los que entran A la pileta ¿Viste? Y había un chico Que era fanático Con decirte que se pasó Todo el partido Arrodillado Llorábamos todos Todos ¿Qué manera de llorar Con ese mundial? El último partido Fue Terrible Bueno Y ahora pasaron Como un Como un compendio Así Recopilación de todos Los partidos Un especial Y todos Con mis hijos Llorando La verdad Que una emoción Hermosa La verdad Hola Hola Mati ¿Cómo estás Mi vida? Sammy No sé Me pone Letras ¿Qué significará? Isaac Hola mi amor Yane Con font ¿Qué significa eso Amor mío? Has visto El pan Miguel No sé ¿Quién es Miguel Maxwell? Ojo No me van a contestar Una guaranada ¿Qué tal? Papus Chicos ¿Alguien acá Que juegue con Legolas? Yo no tengo Ni idea de juegos Chicos Te lo juro 16 Cumplís Feliz cumpleaños Mi amor Cedric ¿Y qué estás haciendo? ¿Lo vas a festejar? ¿O van a salir Van a salir afuera No sé Va a salir adentro ¿Dónde va a salir Chiquito? Ay Dios mío La Laurita Chicos Perdónenme Porque todavía Estoy media tonta Maxi Digo Mati Pórtate bien ¿Cómo sabes? Me dice El Santi ¿Cómo sé De qué amor es? Dice ¿De qué país Yo soy de Argentina Amor? Es legendario Che Pero no sé ¿Quién es Dylan? Pero ¿Tiene un canal De YouTube? ¿Se refieren A alguien Que tiene Un canal De YouTube? ¿O a qué? Oriéntenme Chicos Hola ¿Cómo estás? Isaac Hola Hola Isaac Hola Isaac Hola Isaac ¿Qué tal Papus? Legolas ¿De dónde Me estás viendo? Yo soy De piel sensible Es que Hay que cuidarse En realidad Piel Todos los tipos de piel Tienen que ponerse Protector solar Porque es muy peligroso El sol A ver Yo soy enfermera Chico A ver ¿Cómo no me voy a poner Protector? Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Mi hermana Estuvo No sé si estuvo Tan expuesta al sol Como yo Pero sí estuvo ahí conmigo Pero bueno Pero ella tiene un tipo De piel hermoso Chicos Bueno No saben Ella se quema así Y se queda Bronceada Porque es morocha Se broncea Es hermoso El color que agarra En cambio yo Me pongo colorada Como un cangrejo Y al toque Me empiezo a despellejar O sea Ni siquiera me veo Bronceada Nada Hola ¿Quién yo? Sí, Jane Me habías puesto algo Que no entendí Que es lo que quería decir Mi vida Por eso te pregunté Jane3330 Ay, perdón Se supone que tú Que tú eres Ese legolás Verdadero Soy Matías Ay, siempre leo El cosa ¿Qué país vives? Argentina Más frío que la Antártida Dice En Dylan Me dijiste que eras De Costa Rica Acá hace calor Acá en Mendoza Argentina Estamos en verano Chicos Acá Legolás Está esperando Alguien que juegue con él A quien le guste jugar Oye Legolás Tranqui Le pone Está apurado Gamerola Buenos ¿Cómo andan? Luz Pérez Dice Hola ¿Puedes hacer un corazón Con las manos? Sí Luz Yo te lo hago Más temprano También me lo pidieron Ahí está No sé si se ve Pero parece un corazón O no Bueno más o menos Chicos No me sale Hola Annie Mi vida Gracias por conectarte Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mudanza? Sé que está Annie Los invito a seguir A mi amiga Annie Arrache Arrache Siempre te digo Arrache No sé por qué Te cambio las letras Vayan a seguir a mi amiga Chicos ¿Cómo va la mudanza? Hola Liz Gracias chicas Por hacerme la guante Son mis compañeras De colegas Youtubers Bueno Liz Siempre Liz Siempre se conectan Mis envíos Siempre Siempre Mi vida Yo quiero que hagan En vivos Todas ¿Vas a hacer un corazón Con las manos? Ya lo hice Luz Legolás No mames Hola Pichones Ay Leolá Qué canchero Parece argentino Laurita Me tengo que despedir Bueno Mi vida Sí Acá nosotros empezamos A hablar Viste tontera Bueno mi amor Un besito Yvi Sabes que te quiero Mi vida Sabes 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 Yane Alguien me sigue Quiero hacer uno en vivo Yane ¿Cuántos suscriptores tenés? Dylan Hola Buenas noches Yvi No sé si ya te fuiste Mandale un besito a tu mami Lore Somos iguales Laurita A full con el agua Y el mate Sí pero mirá Sabes que el mate Me olvidé De tomar mate Entonces está helado Por eso digo Voy a tomar agua Y nunca tomé La abrí Y nunca tomé Ay no chicos Está caliente el agua Pero bueno Peor es nada A nadie le importa Tu en vivo Lego No se peleen chicos Por favor ¿Sí? A la bestia Que me reconocen Dice Pichones No Debe ser argentino Por lo canchero Viste que a los argentinos Nos dicen Somos súper cancheros Y todo eso Yo voy a una argentina Bueno Mati Vos podés decirlo también ¿Sos de Buenos Aires Mati? Hola Pou ¿Cómo estás mi vida? Vengo Está rica Está más frío Que la Antártida No Acá hace mucho calor Chico Ahora está un poco Más tranqui Me parece Lo que está más de noche Pau te amo Dice la Jane El Panamiguel Es el meme De un gato Yo hago básquet Ay que lindo el básquet Me encanta Acá en mi barrio Tenemos como un Se llama No sé Sí son Cedris Acá le llamamos Cedris Como un club social Donde los chicos Van a jugar Y antes daban básquet Ahora no sé Si seguirán dando Básquet Vole Fútbol Me voy a cambiar Mi nombre ¿Por qué? Soy Sofi Ah está bonito también Como la Annie Viste que dice Que el canal de ella Se llama Soy Annie Arrache Me gusta Me gusta Lo importante Es que te guste a vos Hola Kaizen ¿Cómo estás? No sé ¿Qué voy a hacer de cenar? No tengo ni idea Porque No tengo ganas de cocinar Ya saben Que con el calor No tengo ganas de cocinar Por eso me gasta El Kaizen Ya me conoce No sé Mi hija cocinó hoy día Porque no sé si sabés Que yo me estoy lesionada Entonces bueno Cocino Le está tocando a ella Ella está Está purecita Mi hija A full La amo Es una genia Y me está ayudando Con todo lo de la casa Los niños Todos Entonces me Hizo unos fidos con salsa Pero no sabés Qué rico que les harían Esos fidos con salsa Ahora en la noche No sé qué voy a hacer de comer Vos qué comiste hoy día Contame Para darme una idea También dice El ego Si se supone Que eres el verdadero Basta Dice Jajaja Soy el Pau Dice Pau Acá Janet Tene Pau Janet Es fan tuya Dilan Es el meme De un gato Que se llama Un pana Miguel No No lo conozco Ni idea Ya lo voy a buscar A ver Será el gato ese Tan famoso Del meme Que le dice Cuáles son los meses Y por qué escribiste Tal cosa O algo así Será ese Ese gato Ya lo voy a buscar Quiero ver Que lo hagas Y dice No sé qué es eso No entiendo Será algún Yo soy de Argentina Sí Mati ¿De qué parte? ¿De Buenos Aires? Te preguntaba recién Perdón Si lo repito mucho Es que Estás muy atrasada Ay sí Perdón mi amor Para Es que no quiero dejar De leer ningún mensajito Sí Hay que cuidarse Hola Sarai Mi vida Qué bueno que te pudiste conectar Sarai también Siempre están todos mis en vivos Chicos Hay que apoyar a mis amigas Hola Laurita ¿Cómo estás? Me dice Lore Me pasa lo mismo Totalmente Lore Pau Un besito Ay bueno Perdón Perdón chicos No se me enoje Bueno mi vida Eh ¿Me puedes seguir? Si te sigo yo ¿O no te sigo? Sí Creo que te sigo Dejame un comentario En el último video Mati Así yo Voy a tu canal Pero me parece que te sigo Déjame el comentario Y así Te encuentro rápido A ver Por favor No soy Santi Ya sé Son Matías Dilan Dice Tenía otro canal Pero lo perdí ¿Por qué? ¿Te lo cerraron? ¿O qué? Hola Hola Dice Liz Saluden a mi amiga Liz Chicos Lore que se ríe 59 Tengo No sé qué pasa Bueno mi amor Pero escúchame Teóricamente con 50 Suscriptores se pueden Hacer en vivo Pero a ver Algunas chicas decían Que hasta que tuvieron 100 no pudieron hacer Así que Intenta mi amor Si no vas a tener que esperar Hasta que tengas 100 Déjame el comentario Si yo me suscribo a tu canal Después del en vivo No Ahora te suscribís Me dejás el comentario Y yo mañana voy Y me suscribo a tu canal Yo hago directos Porque nunca tengo tiempo Yo no hago directos Perdón Dilan Te leí mal Solo tiene 4 subs Ahí sí Acá también te arregla el calor Ahora está un poco más tranquila Y como sigues amiga Me dice Liz Estoy mejor No, no, no No estuvieron mis hijos No porque nosotros Yo me había ido Encima hacía meses Que no salía chicos O sea parece que No tengo que salir Me tengo que quedar en la casa Me fui con unos amigos Al río Dice Kaizen Que él vive solo Y su arte culinario Es muy reducido Todo depende del almacenero Si tiene Suprema Bueno pero hay un montón De recetas fáciles Para hacer Eso de A veces Es de flojo Nomás Kaizen Ponete las pilas Como sigues Laurita Como estás Vi que tuviste un accidente Como vas Tus hijos bien Mis hijos Gracias a Dios No estaban conmigo Me habían invitado Unos amigos al río Fui con mi hermana Y unos amigos de mi hermana Y no estaban mis hijos Nosotros no fuimos Yo sola Con estos chicos Amigos Así que Estaba estacionado El auto Y ahí Otro auto Que Chicos Aparentemente Lo que me dijeron Que había convulsionado El muchacho del auto Y la chica Que iba de acompañante Se asustó Y le mandó El volantazo Al auto Y lo Frenó su auto Con el nuestro Y adelante nuestro Había otro auto Y entonces Quedamos hechos Sanguchitos Fue muy fuerte Sinceramente Horrible Chicos Horrible Ay menos mal Me puse al día Con los comentarios Chicos Me estresa Estar así Que voy atrasada Que sé que estoy atrasada Valen dice Yo hago básquet En alumini Es un Eso es como Un club Valen No lo ubico Pero debe ser de Me dijiste que eras de Santa Fe Volví No te voy a No te voy a ver Leyendo este mensaje Ahora mismo Leíste mi mensaje Donde digo Perdón Ya dejé un like Y un comentario En tu último video Bueno mi amor Nada Mi perra y mi gato Comen mejor que yo Ay No Caicen Ponete las pilas Dale por favor Hay que alimentarse bien Porque saben que si uno No come bien Se bajan las defensas Y cuando tenemos las defensas Baja Que pasa Nos enfermamos chicos Entonces hay que alimentarse Nosotros acá en Argentina Estamos un poco Embromados Con el tema de la alimentación Porque hay muchas cosas Que no podemos comprar En mi caso ¿No? Perdón Me salí por accidente Del directo No pasa nada Dilan Gracias por volver amor Ay Paren chicos Que tengo que bloquear A alguien Se me fue la Lore Que estaba bloqueando A los ordinarios A todos estos ordinarios Maleducados Puedes hacer un corazón Con las manos Luz Creo que es la tercera vez Que te hago el corazón Listo Ahí está Hola ¿Cómo estás? Bonnie Me Bonnie ¿Cómo andan chicos? ¿Qué comieron? Para los que han llegado nuevos Hola Yo 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 Bienvenido Chicos Kaisen Contame ¿Qué les hace de comer a tus perros Y a tus gatos? En todo caso Porque si Comen mejor que vos Bueno Hola Cami Todo bien Mi vida Bienvenida Qué bueno que te pudiste conectar Cami Acá estamos Hace un rato Charlando Luz dice Perdón Me salí del directo No pasa nada Mi vida Gracias por volver Yani Para que no alcanzo a leer ¿Cuántos años Tenés? Che ¿Cómo hacen para hacer Poner esas letras así Diferentes? ¿Me cuentan? Tengo 42 Mi vida 42 años Ahora en Hoy no Me hicieron acordar Che Ahora en abril Cumplo los 43 años Hola ¿Cómo estás? Hola Brian Bienvenido Ay Me dio un calambre Dice Bueno Caminá Caminá un poco Valen dice Un día de marzo Puedes ir a mi escuela Dice 127 Manuel Belgrano Pero Valen Vos sos de Santa Fe Estamos un poquito lejos O decime si estoy equivocada Me dijiste que eras de Santa Fe ¿Verdad? Hola Me mandas un saludo Gabriela Hola mi vida Gracias por conectarte Estoy me dando Totos amigos También cumplí en abril Liz Qué bueno Sos de Tauro Porque sé que los primeros días de abril Creo que es Aries ¿Puede ser? Bueno no sé Yo el tema de los hijos Soy un desastre Sí Claro Valen Estamos un poquito lejos Viste Ojalá pudiera conocer Dice que se me activó sueño Eso ya dice que son las 10 de la noche De Aries Viste que Porque yo tenía un amigo Que era del 19 de abril Y era de Aries Es No se ha muerto Es de Aries Dicen que los 40 es una de las mejores etapas de una mujer Perfecto Sí Así es Saray Así es A mí ¿Sabés qué me embromó? El dejar de entrenar Porque yo hacía muchísimo ejercicio Mucho ejercicio Iba al gimnasio Salía a caminar Hacía ejercicio en la casa Hacía estron Bueno y cuando bailaba salsa ni hablar Estaba hermosa Y tuve que dejar por un dolor que me agarró muy fuerte en la pierna Que me hizo asustar Y ahí engordé Ahora tengo como 10 kilos de más Y ahora con lo del accidente Estoy re asada chicos Sí Cada vez que me acuerdo me da bronca Porque Estoy re adolorida Entonces ya ahora tengo que empezar la fisioterapia Y ver que Que me dice el médico Si antes ya tenía problemas de columna Ver ahora que es lo que tengo que hacer Ay chicos Me esperan un ratito Me 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 siento un poco descompuesta Voy a tomar un poquito de agua Espérenme un ratito Debe ser el calor chicos Porque está agobiante Acá no saben Nos vemos Liz Voy a esperar un live tuyo Un Liz tuyo te iba a decir Nos vemos mi vida Gracias Siempre Liz Siempre está Saluden a mi amiga Liz chicos Por favor Siempre están todos mis en vivo Una genial Liz Ay chicos Que dolor Espérenme No se me vayan Que la nona se paró Voy a buscar agua con agua No me encontré El calor Agua fresca Porque esa agua que tengo ahí Está re caliente Ay chicos Si les mostrara mis piernas No saben como las tengo Estoy con una calza Súper arremangada Casi Para que no me toquen las piernas Esperen a donde me fui Nos vemos Gabriel Feliz cumpleaños Si el Gaby cumple 16 ¿Tocas o te gustaría? Ah No Tocaba antes Estaba estudiando No llegué a tocar nada Porque en realidad estaba estudiando Estudié un año Pero no fue muy productivo El teclado Y estudiaba canto Me encantaría aprender a tocar la guitarra Es más Tenemos una guitarra hermosa Que le regaló el papá A mi hijo Me encantaría Poder tocar la guitarra Para poder aullar Tranquila Me gusta mucho cantar Yo soy más flaco que Y la vista Si dirán Mirá Hay personas que es su genética ¿No? El ser flaco No está mal Y no significa que vaya a estar enfermo Por ser flaco ¿Si? Es su genética Y mientras esté bien alimentado No pasa nada Por ejemplo Mis hijos El Tiago Y el Francisco Son súper altos Los llevé a hacer el controlador Y me salió Que son Tienen la altura De un niño más grande De un año más Que lo que tienen Y el peso De la edad que corresponde Entonces le salió Como que están en bajo peso Pero es porque son muy altos Dylan Acordate de dejarme un comentario Suscribite a mi canal Yo te devuelvo la suscripción En 24 horas Amor ¿Sabes? Yo cumplo Si no Que los chicos Den fe de eso Hola Gaby Bienvenida a mi vida ¿De dónde me ves? Ay Chaudis Ah Qué tonta Está saludando a Yane Que dijo Chao Chao Yane Acordate de dejarme un comentario Así te devuelvo la suscripción Pero suscribite Che No se olviden de dejarme un me gusta En el en vivo ¿Sí? Así me ayudan ¿Quién es de Chile? Estaba la Lore recién Cami Estaba Lorema Y había otra chica más de Chile Ay Que soy mala con los nombres Chico No me acuerdo Pero nunca me dijo De qué parte de Chile Cami Siempre tenés que tener Unos caramelos Me dio un bajón No Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir Por eso no quiero hablar mucho Del accidente Me agarró Estoy con una angustia Horrenda Desde el accidente No sé Me ha hecho mal Mal Así que bueno Ayer me llamó el abogado Y estuvimos hablando Y Y me quedé angustiada Después de contarle Cómo había sido el accidente Y cada vez que lo cuento Me angustio Pero porque Y te queda un miedo Realmente Yo nunca había pasado Por algo así Pero la inseguridad Que tenés Es una tontera A lo mejor Para el que no lo pasó O no sé Una tontera O qué sé yo Pero Te quedás como Como con Insegura Sería la palabra De que vos no sabés Que en qué momento Te puede pasar algo mal O no sé Algo sí Es como una inseguridad Re fea chicos Ojalá que se me pase Espero que se me pase Porque si no sabes Que voy a estar He hecho una tonta Toda la vida No Ay Gaby Hoy fue tu cumple Mi vida ¿Cuántos cumpliste? Estudias piano Qué hermoso Dicen Que Quien toca el piano Puede tocar cualquier instrumento De lo complejo Que es el piano Así que Doy fe Que Conozco muchos músicos Que Son unos grosos Qué lindo el piano Me encanta Me encanta Me encanta Después había alguien Que también Que se sabía conectar Que tocaba el violonchelo No me acuerdo el nombre Ah Melissa dice Que ella toca el teclado Y estuvo un tiempo En un coro Vos sabés que el tema Del coro Bueno Valen Acá estamos Acá te voy a esperar Volvé Ah ¿Te gusta alguien Cami? Bueno Pero ojo Ah Sale la madre Viste cuida Ojo Por favor chicos Tengan cuidado Y ojo con las redes sociales Por favor Los que son chicos Tengan cuidado Yo a mí me da pánico Qué bueno Melissa Sí Qué lindo Bueno A mí el tema coro Nunca me gustó Yo antes de entrar a la escuela Porque yo estudiaba en la escuela de rock Acá en Mendoza Hay una escuela de rock Donde vos vas a estudiar Todo relacionado con el rock Está buenísimo La escuela de rock Mario Mata Que le pusieron en honor A un artista muy Excelente Músico Mendozino Que da fallección Y Y me olvidé que estaba Ah bueno Antes de estudiar en la escuela de rock Yo empecé Acá en las escuelas Saben haber como escuelas artísticas Que trabajan Están en la noche En el turno noche Entonces vos podés ir Tipo vespertino En la escuela Donde hay primaria Viste en la noche Y tenés diferentes talleres Donde vos podés estudiar Un montón de cosas Hola chocolate ¿Cómo andás mi vida? ¿Te extrañaba? Entonces ya Vos tenés ¿Cómo que se llama? Bueno Y era Me metí ahí A estudiar canto Pero yo quería canto Y me metieron al coro Y a mí no me gusta coro O sea Era obligatorio Pertenecer al coro Y aparte tenías La clase de canto No No me Y no No me gustó Hola Raciel Ay Eso no se hace Estoy leyendo Un comentario De Raciel Como es largo Lo leo con la mente Primero con la vista Para también a ver Que es lo que me escriben Porque ya me he pegado Cada chasco Chicos Me hacen unos chistes Raciel Dice que tenía Una amiga Que sabía Que me gustaba Un chico Adelante mío Se besan Y lo malo Es que ese día Le iba a declarar Bueno Esa no es una amiga Alejate de esas personas Ah Yane Bueno Perdón Mi vida Perdón Alice Alice Le estaba diciendo Chao Pensé que vos Te estabas despidiendo Mi vida Qué bueno Que no te despidiste Ay perdón Mi amor Me lo podés traducir Por favor Porque yo entiendo Pero no No todo Que si te gustaría Ser mi amiga O algo así Fakir Eso es lo que me estás diciendo Dylan Oficialmente Apareceré En Amnesia ¿Qué es eso? Amnesia Amnesia Oficialmente Apareceré En amnesia ¿Por qué eso? Dylan No entiendo Perdón Explica Ana Acá Bien Dice que toca el piano Sé que no sos Ana Tu nombre ¿Cómo era? Me olvidé Me olvidé Me olvidé Bonnie No Robney Robney Ay Dios Qué feo Qué bueno Hermoso Es re lindo El teclado El piano Sí Es re lindo Yo choqué 21 veces en moto Y 6 fueron accidentes Fuertes Por suerte Nunca me pasó nada Y nunca Cuento detalles Porque también me hace mal Sí Ah bueno Menos mal Que no Que no estoy tan loca Bueno loca estoy Pero no tanto No Las motos Yo les tengo pánico Chicos A las motos Mi hijo mayor Tiene 20 años Sandrito Y él tiene moto Y ha chocado Varias veces Ha tenido accidentes Y yo Les tengo pánico Se juro No veo la hora Que se compra un auto Que ya deje De embromar Con las motos Ya está Lo que tiene el auto Que cuando vos La moto Perdón Cuando vos chocás El paragolpe O sea So vos Tu cuerpo Entendés Aún llevando casco Te podés matar Yo conozco gente Que ha pasado eso O sea Teniendo el casco puesto Chicos Es peligroso A mí las motos No me gustan Gabriela dice Que cumplió 13 años Dice que tiene una meta Que es ser abogada A los 15 Pero tendría que estar Más adelantada Que mis compañeros Porque si no No podré sacar Mi suelo Pero no hace falta Mira Gaby Yo te doy un consejo Yo te entiendo Porque Yo soñaba Yo quería ser abogada Penalista Y yo toda la vida Soñaba Es más Me veía vestida Que todavía Lo puedo cumplir No como abogada Pero sí Me puedo vestir así Algún día No Me veía vestida Con traje Súper clásica Porque yo soy muy clásica Con traje Con mi portafolio Yo quería Yo iba a ser abogada O sea Estaba segura Y de eso Desde que iba a la primaria Imagínate Bueno Me faltaron cuatro puntos Para entrar a la facultad De abogacía Pero bueno La cosa es que No hace falta Que sea tan apurado Vos tenés que disfrutar Cada etapa Y aprender Lo que más puedas Otra cosa Que yo les recomiendo Que me encantaría Que mis hijos hicieran Pero ojalá Que este año Lo pueda organizar Es que empiecen A estudiar inglés Idiomas Y aprovechar Viste el tiempo De prepararse Era muy inquieto Con las motos Si no Me imagino Kaizen Tantos accidentes No pero no No me gustan las motos Ay no entiendo El mensaje Che Es un manito Emotiza No No entiendo Dilan Hola Celia ¿Cómo estás mi vida? Celia Guzmán Teyo Un besito Gracias por conectarte En mi vida Yo me casaré A los 22 ¿Para qué? Dilan No No Soy muy chico Los 22 Dejen de embromar Disfruten la vida Yo les digo a mis hijos Hoy yo no quiero Yo quiero que disfruten Quiero que Que conozcan Un montón de lugares Quiero que Que viajen Que estudien idioma En otro país Quiero que No quiero que se queden acá Bueno Nosotros nos pensamos Y no nos pensamos Quedar acá Pero No quiero No quiero que se queden Al lado mío Quiero que disfruten Y vivan Casarse a los 22 No Yo tuve mi primer hijo Al Sandro lo tuve A los 22 años Yo me creía re grande Y ahora me doy cuenta Que era una nena Un beso Guillermo y Nora ¿Cómo están mis amores? Gabriela Dice Felicitaciones Dilan Sí Decime Chuculate Me gusta el rock Y me gusta Kiss Los cantantes Ah Sí Bueno Manso Kiss A mí me gustan Todos los tipos de música Los géneros Me encantan todos Puedo escucharte un tango Que me encanta el tango Amo el tango Me encanta el folclore Me encanta el rock Nacional El rock internacional Me gusta la salsa Me gusta el reggaetón Todo Y según el estado de ánimo Que tenga Es la música que pongo Buenas noches ¿Qué estás haciendo Agus? Yat City Yat City Yoselin Hernández Hola Ay, qué bonito Qué bonito nombre que tenés Yat City Me encanta No lo había escuchado nunca Mira Súper original ¿De dónde sos, hermosa? Dilan Amnesia Es una serie Ah Ok 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 Eds Gamer Dice Hola Buenas tardes ¿Le adjunto la información? Que se ha producido por la mañana de este año Se realizará en la tarde de ayer No entiendo tu comentario Me da gracia Como muy enredado igual Un gusto saludarte Eds Gamer Eds ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se? Eds Es Z Gamer Te digo así Te nombro Porque no te Víctor ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo chicos? Cuéntenme ¿Qué han hecho para año nuevo? Yane Bueno chau Ahora sí me voy Dice la Yane Bueno un besito Yane No te olvides de dejar el like Y Dejame un comentario En mi último video Suscribite Creo No sé si ya te suscribiste Me dijiste Así yo en 24 horas Paso por tu canal Mami si querés Vamos a Así también Apoyemos a Yane Que así puede hacerlos en vivos Para que llegue a más suscriptores Valen Volví ¿A dónde fuiste Valen? ¿Qué estabas haciendo? Contame Ay chicos No saben lo que me arde las piernas Me voy a poner a llorar en el en vivo Saray Aquí sigo hermosa No comento mucho porque estoy limpiando No, no te hagas problema mi vida Pero te escucho Ay mi vida Qué genial la verdad Gracias, gracias Gracias mi amor Saray Saray Disfrutar la parte Mira yo Yo te digo Por ahí hay cosas que uno deja de hacer Porque tiene obligaciones ¿No? En mi caso con mis hijos Y hay mil cosas que quiero hacer que no puedo Porque tengo que pensar Que tengo Ay chicos Ay chicos Por Dios Ay perdón Me toqué Con el agua Y me ardió mucho Se escuchan los perros ¿Verdad? Dilan Chal Que dice Sí Tengo once Son más grandes Que mi hijo Dilan No sé Dice Melisa Admiro mucho Perdón Admiro mucho que tengan la habilidad De que con cada pequeño comentario Tienes algo interesante que contar Ay mi amor Gracias Meli Felicidades Nueva seguidora Gracias Meli Muchas gracias por tu buena onda Eso a mi me encanta Es que me gusta mucho Tener gente Que tenga buena energía en mi canal Chicos Hoy Más que nunca Necesito que me tiren buena energía En serio se los digo Raciel Dice Yo no me casaré Yo seguiré adelante Y viajar por todo el país Sí No Por todo el país No por todo el mundo Tenés que decir Raciel Tenés que conocerte Chau Aparte que hay tanto para conocer Yo siempre le digo a mi hija Yo se lo digo de toda la vida Porque No sé Tengo esa mentalidad Así Esa personalidad Mentalidad O como se le llame Inquieta De querer conocer Yo siempre lo digo Se lo digo a las chicas A mi me encanta YouTube Porque vos podés conocer Culturas y personas De todo el mundo Que de otra manera No lo podrías hacer O sea Yo Acá En Mendoza En mi casa No tendría la oportunidad De saber Que se yo Lo que era el pozole Por ejemplo Ni idea tenía Y ahora Gracias a mis amigas Estoy aprendiendo Otras comidas Otras culturas Me encanta Me encanta Viste Que se yo Compartir He hecho amigas Que las quiero un montón Me encanta Estoy re contenta Viste Y yo tengo esa personalidad Inquieta Y yo siempre le decía A mi hija Y chico Me pica todo Porque se me estaba Despellejando todo Le decía a mi hija Yo Miro para allá Porque tengo esa pared Que ustedes Los que me siguen En YouTube Me conocen Saben que siempre Reniego con una pared Que se me ha hecho Bolsa Y no me gusta Y digo Y digo Yo acá En estas cuatro paredes Y pensar que hay tanto Para conocer Es tan grande El mundo Que tenés tantos lugares Yo quisiera Ya irme Quiero conocer Quiero salir De acá Es así Así que Yo a mi hijo Los incentivo A que hagan eso Chicos No quiero que se me pase Ningún mensaje Chicos Saludos Para Regins Dice Margarita Sea Un besito Mi amor Gabriela dice Me acuerdo que yo Tenía una amiga Llamada Tiara Y ella primero Se hacía la amiga Pero era Sí Hay muchas personas Así mi amor Me hizo cosas malas Me robaba Y encima Después conocí A Josefina Pero también Era mala amiga No, no Gabi Vos te tenés que Bueno a ver A veces uno confía Yo soy así Yo soy confiada Confío mucho En las personas Y aparte me entrego Mucho con las personas Soy así Si te quiero Voy a estar con vos Te voy a apoyar Todo Ahora También tengo Otra Otra cara Que vos me hiciste una Que fuiste desleal Conmigo Y yo ya No contás conmigo Es así Es así o no es así Es así Miren la luz Así que vos Uno a veces Dice el dicho El dicho dice Vemos caras Pero no corazones Y es así Vos a veces Conocés a una persona ¿Ah? Caras vemos corazones No sabemos Eso Caras vemos corazones No sabemos Si yo soy chapulín colorado Chicos Hago cambios Todo lo dicho Pero que pasa Vos conocés a la persona Confías en tu Vos la considerás tu amiga Listo Se portó mal con vos Alejate Sin decir nada Directamente te alejas Chao Listo Después esa persona Va a preguntarse Ay por qué tal No Ah Va a decir No la Gabi no me escribió más ¿Por qué? Y solita se va a dar cuenta Es así Volvió creeper ¿Cómo estás mi vida? ¿Qué estuviste haciendo? Hola Santiago ¿Cómo andás? Tenía un amigo Pero solo se aprovechaba de mí Ojo con eso Ojo Primero La amistad Tiene que ser verdadera Si vos tenés un amigo Que te pide cosas a cambio Por su amistad No es amigo Eso es interés Así que Tienen que Lamentablemente A veces Tienen que estar Así como más Hola Agustina ¿Cómo estás? ¿Sos de Argentina? Yo soy de Argentina O estás diciendo Que yo soy de Argentina Porque me pusiste Argentina Me pusiste Argentina Ahora va Yo soy de Argentina De Mendoza ¿Vos Agus? ¿Todo bien Santi? Vale Dice El otro día También entré al directo Sí Me parece que sí Me acuerdo de vos Valeria Porque yo La mayoría Me acuerdo Los que ya se conectan En todos los en vivo Yo ya los ubico Así que vale El sábado Te conectás Y te voy a ubicar seguro Cristian Tengo Gardel Rock Soda Estéreo Los abuelos de la nada Max Miguel Mateo Saz Bueno Pero Saz No Charlie García Raulín Raulín Porchetto Los auténticos decadentes Vilma Palma Ay que lindo Bueno Vilma Palma Los auténticos Todos esos son de mi época Yo iba a ir a escuchar Me encanta ¿Qué es lo que habrá puesto Gaper? No entiendo ese idioma Chiquillo Margarita Saludos para Regina Margarita Sí recién le mandé saludos ¿Quién es Regina? Contame más Perdón Dice Agustina No quise decirte eso No, no pasa nada Mi amor Nada más que no te entendía Ay mi amor Lore Sí Es hora de cena Cierto ¿Qué hora es chicos? Paren Ay 22-22 Chicos Ay Un mensaje para mí Un besito Lore Gracias por hacerme el aguante Saludos a tu marido Saludos a tu familia Mi vida Gracias mi amor Nos estamos hablando Jenny Hola Jenny ¿Cómo estás? Gracias mi vida Gracias por suscribirte Contame ¿De dónde me ves? Valen dice Que ya comenté Ya comenté mi nombre De mi canal En el video Título Así fue mi 21 Ay Gracias Valen Yo voy a Acordate 24 horas Y yo paso Sí Pero ¿Quién es Regina? Te preguntaba Perdón Margarita Ay Ahora aparecen otros niños Muy bien Se bañaron los mellizos Chicos No 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 te despeines No La de Marret Sos figurético ¿No? No me muevas la mesa Chicos Se mueve todo el teléfono Son los Mellizos Los figurétis Tengo 42 años Agustina Me echo Mirá La trencita Le digo Mi hija No soy panam Le digo Ay Qué gracioso Ay Qué feo que se me ve Miren cómo se me arruga la frente Chicos Qué espanto Corazoncito para Laura Gracias Dylan Gracias mi amor Gracias por hacerme el aguante Re buena onda Rosy ¿Cómo estás mi amor? Los que tienen canal Y quieren que los siga Se suscriben Crater Se suscriben a mi canal Y me dejan un comentario Y yo después les devuelvo la suscripción ¿Saben? Perdón pero me tengo que ir Dale mi vida No hay problema Nos vemos el sábado El sábado me Ya saben Directo siempre Sábado Martes Jueves Sábados a las 8 de la noche Hora Argentina De México sería 17 horas Son 3 horas de diferencia Chile, Brasil y Argentina Tenemos la misma hora A las 20 horas Ah no Ya no Dice Ya no te tenés que ir Bueno Voy a decir Algo positivo El que me gusta Me dijo Que odia a mi ex Y él lo aisló conmigo Bueno Por lo menos ¿Cuántos años tenés, Brasil? Contame Hola, Vale ¿Cómo estás mi vida? ¿Qué están haciendo? No hay que rodearse Totalmente Kaizen De acuerdo Pero a veces es inevitable Porque Chicos No saben el dolor de piernas Que tengo Me tira mucho la pierna Entonces Tengo que como pararme Hago ejercicio De paso ¿Bien? A veces uno no sabe Kaizen Eso es lo que pasa Que vos confiás en las personas Y por ahí No sabés Con qué intención También viene esa persona ¿Viste? Cintia Hola, mi amor No había visto tu comentario Mi vida ¿Cómo estás? Débora dice ¿Me saludas por mi nombre completo? Por favor No, mi amor No lo voy a hacer No voy a caer en esa Dilan Chao, mi amor Chao, mi vida Saludó a tu mami Cintia ¿Sos de Argentina? Qué lindo ¿De qué parte de Argentina? ¿De qué provincia? Yo soy de Mendoza José Buenas, buenas Vi este directo Y entré Dice José ¿Cómo estás José? Bienvenido Mi vida Acá estamos charlando Todo un poco Empezamos hablando De año nuevo Qué es lo que habíamos comido Qué es lo que hacen después En el primero Si salieron Les contaba De mi accidente De los niños Hablamos de todo un poco Un besito Lore Gracias Gracias Lore Gracias por hacerme la guante Siempre Son una genia La verdad Una genia Ok Dice Valencia Gracias mi amor Cámara de calidad Che Ay Sí Miren chicos Ya estoy Contenta Porque ya cumplí El primer requisito Que me pide YouTube Para poder De alguna manera Monetizar ¿Sí? Que son los suscriptores Con 500 suscriptores Vos podés A ver ¿Qué fall? Ah se está Llegando Estaba esperando Una falta de respeto más Y te bloqueaba Chao Maleducados En mi canal No Ay perdón Chicos Ay no saben Cómo me van a espiar Ay más Bellizo Dejenme hacer lío Mami Me servía agua Sí Mi vida Tráeme la botella Les estaba contando Hola Martina ¿Cómo estás amor mío? Bien Cuéntenme ¿Qué hacen? Eh chicos Les estaba contando Que bueno El primer requisito Para monetizar Es tener los 500 suscriptores Monetizar En el sentido de Poder tener Un canal de miembros Si haces los en vivo Te pueden donar Comprar como Como emoticones Y cositas así Yo no entiendo mucho Tengo que investigar Sobre eso Dame el vaso El vaso El vaso chicos El vaso Es un Un frasco de mermelada Nada Yo no compro más vasos chicos Si me lo rompen No duran nada Yo había en tu mochila Perdón Yo había en tu mochila Un vaso Que eran Gris Bueno Hola Lo Los mellizos son primos Dice Marti Eh José No mi amor Son mellizos Nacieron el mismo día Por tres minutos De diferencia No Así no Así Se llevan tres minutos El Mati nació No ¿Quién nació primero? El Mati Yo El Mati nació a las 3.40 de la mañana Y la Emma nació a las 3.43 Ay que bella Que sos Tomá hija mía de mi vida Te amo mi amor Cuando se porta bien la amo Cuando se porta mal Guardá la botella en la heladera Para que haya agua fresquita Hola Luz Mi vida ¿Cómo estás mi amor? Bien Bueno Estoy mejor Estoy mejor Bueno Y les decía que Ahora lo que me faltan Son las horas de reproducción Así que me Me reciba Que me hagan el aguante Los en vivo Sí Sí hay No Sí sacamos la basura Decirle a la Luz Y que te peine Por favor Porque se te va a secar el pelo Pero me peinaba Cuando termine el video Pero se te va a secar el pelo Perdón el ruido Está Pará Está pasando El recolector de residuos Chicos No Cintia No te ignoro jamás Perdón si se me pasa algún Algún Mensajito Sí Por favor Dale Dice Yo ya me suscribí Dice Martina Muchas gracias Mi amor Gracias por hacerme el aguante Chicos En serio Me quiero hacer este peinado Mamá Que es este Mirá Pará Hijas Bueno Decíme Esperen Que me va a hablar algo La demás Un colín acá Otro acá Y otro acá Y otro acá Y otro acá Ah buenísima Y uno acá Ella se inventa su peinado Bueno mi amor Yo te lo hago Le saludo Cintia Escalante Un besito Gracias por hacerme el aguante En mi vida Gracias Hay una forma de decir Nosotros hablamos así Viste Hacerme el aguante De estar acá En el en vivo Y compartiendo con nosotros Apenas llegué del centro Y me vengo enterando Que tienes un en vivo En en vivo Ay si mi amor Pero igual Lo programé al en vivo Lo programé en en vivo Que andabas haciendo luz Gastando plata No Por favor Te lo pido Que enero es largo Todo bien Cintia Acá un poco adolorida estoy Son muy divertidas Uy Muy bien La espumita es lo que hace Que quede limpia Y se vayan todos los microbios El Mati se está lavando Las manos Son de Buenos Aires Yo soy de Mendoza De la provincia de Mendoza De la tierra del sol Y del buen vino Chicos No es mi botella esa Dámela Me están llevando la botella Chicos Necesito tomar agua Si no nos Hola soy de Pará No lo puedo pronunciar De lo largo Fernando ¿De qué parte es eso? Me manda a jugar para allá Por favor Aprovechá Andar en el monopatín Hola Gustavo ¿Cómo estás? Gustavo Yo me acuerdo de vos Porque Gustavo Se conecta En mis envíos Yo me acuerdo de Gustavo ¿Cómo estás? Salta Gustavo No me acuerdo Si me habías dicho Si tenías canal de YouTube Ya saben Los que tienen canal de YouTube Y quieren Y tienen ganas De suscribirse a mi canal Yo se los agradezco Y si me dejan un comentario En mi último videíto O en el video que quieran Último Que ustedes quieran Yo les devuelvo la suscripción Soy de Rafaela Rafaela pertenece a Buenos Aires José Eres la mejor Dice Vale Bonita Gracias mi vida Gracias por ser tan dulce Martina Hola mi vida Porfa Se suscriben Cintia ¿Vos tenés canal? Ya no me saludas Sí mi amor Perdón Estoy como súper Atrasada con los Con los cosos Luz Mi vida ¿Cómo no te voy a saludar? Amiga mía Saludan a mi amiga Luz Chicos Porque me faltó el respeto Ay Y vos también Chao Te fuiste Acá falta de respeto No chicos Están aquí Bueno hijo Ya están Enjuagate El que entra En vivo De Laurita Romero Blog Para molestar Y hacer falta de respeto Bloqueado Automáticamente Ahora se me fue La Lore Que me estaba ayudando Viste Ya bloqueaba A la gente maleducada Pero bueno Se me fue Y ahora me queda No hacerlo yo Hola Ian ¿Cómo estás? ¿De dónde me ves? Hola Vicky ¿Cómo estás? Bienvenida mi amor ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata El clima? Sí pero no había visto Los mensajes del grupo Ah sí Ahí les comenté Que tenía el en vivo A las 20 horas Creo que andaban Haciendo luz Yo soy de Entre Ríos Ay qué lindo Vicky Qué lindo Entre Ríos Che Qué lindo Me encanta Esther ¿Cómo estás mi amor? Gracias por conectarte Mañana ¿Qué hora haces Un en vivo? Porfa Después de las 2 de la tarde No El sábado Hago en vivo Los martes Jueves Y sábados A las 20 horas De Argentina Hola señor Rolando ¿Cómo le va? Hola Jen ¿Cómo estás? Vicky de la provincia De Entre Ríos Salud bien a mi amiga Vicky Todo bien mi vida De Venezuela Qué lindo Igual que mi amiga Y Diana Yo te ayudo Es que estoy haciendo Cosas y escucho No mi amor No te hagas problemas Mi vida Vos haces lo que tenés Que hacer No te hagas problemas Fuiste a comprar despensa Ay yo tengo que hacer Eso Luz Pero viste Que ahora no puedo Ni caminar Estoy re asada No sabes Estoy re re mal Fernando Es un pueblo pintoresco Ah De México De allí es Jaimito el cartero Ay en serio Qué lindo personaje Chicos Por favor Jaimito el cartero Déjame Mencionarlo Es Tanga A ver Tanga Mandapio Parezco tonta Diciéndolo Te pido disculpas Fernando Tanga Mandapio Qué lindo Che Viste Yo no Ni idea Ni sabía que existía El pueblo ese Hola Vicky Dice Luz Saluden a mi amiga Luz Chicos Los invito a seguir A mi amiga Luz Que es una genia Esther Dice No soy Esther Soy No no sé Matías Busca Busca ahí en la abuela Se la tienen que haber llevado No sé qué hacer Estoy comiendo carne Arbejas y choclo Qué rico Valen Tengo un hambre Che Qué hago Yo no voy a hacer una ensalada Te cuento Una ensalada de garbanzos Para mí Pero a los niños No sé qué hacerles No sé Noami Noami Es Hola Noami Un besito mi amor Pero es rica la comida esa A mí me gusta ¿Qué no te gustan las arbejas Y el choclo? A mí me encanta la verdura Oro verde Se llama el pueblo Y de la provincia De Entre Ríos Genial Qué lindo Vicky Cómo está el clima por allá Acá hace calor Acá en Mendoza hace calor Ahora se ha calmado un poco Lo que ya se ha hecho de noche Pero realmente en el día Y encima me tocó salir Ay no Fer Todavía no puedo Mi amor Todavía no puedo Porque tengo que Necesito tener Tres mil horas De reproducción Y hasta Hace un par de días Que me fijé Y tenía Mil trescientas Tres horas No sé ahora Tenía que volver a fijarme O sea que voy casi A mitad de camino Por eso Para mí es muy importante Y les agradezco muchísimo Que me hagan el aguante Y me ayuden En los en vivos Que se conectan Y me comentan Y me acompañan Durante el en vivo Hay personas que están Chicos Yo realmente Que se lo agradezco un montón Porque yo hago en vivo De tres horas Y tenés que estar tres horas Viste Escuchándome a mí Ni yo me aguanto A veces Hola Lupita ¿Cómo estás mi vida? Qué lindo verte Acá acaba de llegar Otra amiga mía Lupita Martínez Que también la pueden ir A seguir Chicos Los invito A que vayan a seguirla Ay gente Te estás aburriendo Te pido disculpas Si te aburro mi amor Esther Te quiero Me dice Ay mi vida Gracias Gracias Qué dulce Que sos amor Amiga ¿Qué vestidos Te gustan? Tengo que El día domingo Tengo que El día domingo Ay no entiendo Qué vestidos Mirá Yo me compré No sé si vieron Los videos míos De Navidad De Año Nuevo Para Navidad Me compré Un vestido rojo Porque me quería Vestir de rojo Re original Viste Todo el mundo No todo el mundo Pero digo Que es usual Que se vista uno de rojo Para Navidad Qué sé yo Pero yo lo quería hacer Uy Lupita está engripada Qué embole Acostaba con frío No Qué feo Pero bueno Mira Cuando yo he estado así No sé si tenés tos También Lupita O es solamente gripe El resfrío Y ese malestar Como fiebre Dolor de cuerpo Que tenés Contame Pero bueno Yo lo que hago Me hago un remedio casero Que es con Cebolla Ajo Jengibre Y limón Es medio limón Esprimí el limón Y yo le mando Igual la cáscara Se la dejo ahí No solo gripe Y escalofrío Bueno yo hago Ese remedio casero Que hiervo todo Como un té Después lo colazo Obviamente No te comes todo eso Lo pones Viste que se reduzca Y te lo tomás Si tenés miel En el momento Que lo servís Lo podés endulzar Con miel Porque es bastante El gusto Y eso me lo tomo En la noche Con un ibuprofeno Y me acuesto Transpirás todo En la noche Y al otro día Es impresionante Impresionante La mejora Se ríe Valen ¿Qué dice? A ver Pará Me estoy perdiendo Dice Valen Que es una tortuga Y le encanta La lechuga Seguro que es un desafío Un reto O algo así Valen ¿Ah? Qué bravo No, pero qué feo Cuando uno está enfermo Chicos ¿Vieron que yo me vacuné Para dos días Antes de Navidad? A mí no va No, si yo soy única Chicos O sea Cuando yo les digo Cosas que me pasan a mí No sé si alguien Pero porque Me la busco Y estuve con una fiebre Pero horrendo Raciel dice El baile Ah, tenés Tenés que ir a un baile O el baile ¿De dónde sos Raciel? Me contás Para tener un contexto Chao Esther Un besito Mi vida Lupita dice No solo gripe Y escalofrío Bueno Igual Tomate algo así Calentito Un té de miel Con limón El jengibre También es bueno Te lo tomás Algo así calentito Un ibuprofeno Y te acostás Lo mejor es el reposo Eres un verdadero amor Eres genial Bello Original Lo máximo Gracias Cris Que bello Me encanta Tener gente así En mi canal Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Gente mala Mala onda Gente Criticona Viste No Porque para qué Raciel dice Allá voy a ver Bares Bares Vere A ver Vere Si me gusta Y si voy a buscarlo Y si lo encuentro Lo compro Y no sé En vestidos Es que depende Cuántos años tenés Raciel Depende de la edad A mí por ejemplo Ahora la moda Que está acá en Mendoza Yo te hablo de acá en Mendoza Lo que yo conozco Que no me gusta Por ejemplo El otro día Le fui a comprar Para año nuevo Para navidad Para navidad A la M una remerita Quería Y todas las remeras Eran como si todo Viste Viste la ropa de grande Hecha en chiquito Y no me gustan Las toreritas muy cortitas Todo escotado en la espalda Y vos decís No puedes vestir Una nena de 4 o 5 años 5 años cumplió hace poco Con una remera así Que es como para una chica adolescente A mí no me gusta Pero bueno Por eso te digo Depende Para mí depende de la edad ¿Qué? Llegó la Ema a hacerme rincha Chicos Ok Tregor now Estupido Vicky Si la miel es re buena Para el dolor de cabeza Para todo Yo sabes que me curo La garganta con miel Chicos La de miel Lo que tiene Que te desinfecta No solamente te suaviza Sino que te desinfecta Todos los microbios Que puedas tener Microbios Microrganismos Ay perdón Ahorita lo voy a hacer Si tengo todos los ingredientes Si es Lo tomas bien calentito Si tenés la miel Acordate La miel no se puede Cocinar O sea Si vas a hacer La cocción Esa reducción De todo eso Vos lo colás Lo servís en una taza Y cuando ya lo vayas a tomar Que no esté tan caliente Que lo tenés que tomar caliente Pero no tanto Le pones una cucharada De miel Porque si no La miel No te hace mal Ni nada Sino que pierde Sus propiedades Cuando la La calentas A grandes temperaturas Me refiero No sé si me puedo No entiendo Me enredo sola No sé si te pasó Me guince el pie Vicky ¿Sabés qué? Ay no Qué feo Bonita No Nunca Toco madera Chicos Toco madera Porque me pasan Todo últimamente Chicos La energía Ay gracias Cristian Qué genio La verdad Me encanta Gracias Gracias Nunca me guince Nunca me he quebrado Ni nada Pero tengo muchos problemas En los huesos Chicos Con el tema de la columna Por eso me ha amargado Tanto Y me ha Me ha Me he resentido Tanto con el accidente Porque Tengo varios problemas En la columna Que yo creo que debe ser Por los embarazos Puede ser Porque han sido Muchos El último embarazo De los mellizos Fue fatal Terrible Entonces bueno Todo eso creo que me De cocha Pero me invitaron Ah ok Raciel Vale Un día Tuve un dolor de garganta Hasta prefiero morir Mientras eso No sigue Bueno Eso no es Dolor de garganta Chicos No tengas hijos Vale Entonces te lo pido Por favor Porque no sabes lo que es No pero la miel Es muy buena chicos Yo a mis hijos También les doy Obviamente Que si son menores De un año No pueden comer miel Pero como mis hijos Ya tienen 5 años Bueno 15 años Raciel Bien Bueno Estás en la edad De la plena adolescencia Podés darte el gusto Y el lujo De ponerte un montón De cosas hermosas Lo que yo siempre Lo que yo digo Mientras Ahora yo veo Las chicas jovencitas Acá Por lo menos Usan los vestidos Como súper cortitos Que un poco más Y se les ve todo A mi eso Particularmente no me gusta Y no porque sea antigua Chicos No es que soy Estoy en blanco y negro Sino que me parece Que la mujer No se ve elegante En lo absoluto Por un vestido así Horrible No me gusta Pero bueno Es la moda Viste que sea Mi hermana Me acaba de mandar Un mensaje Diciéndome Hermana Perdón Mañana Mañana Re temprano Tenemos que irme Dicenme Mañana tenemos que ir Al médico forense Con mi hermana Y hemos ido dos veces Y ninguna de las dos veces Nos han atendido Así que mañana Vamos a ir temprano Temprano Para que nos examine El médico forense De Brasil Sos Que Para Que he hecho Con Gonzola Perdón Que no te La pronunciación Mía No es buena Si bien Estoy aprendiendo Portugués Gracias a Guilerme Guilerme Rendese Que es Amigo mío Personal De este canal Y gracias a él Estoy aprendiendo Él me escribe En portugués Yo pronuncio Y bueno Por ahí debo decir Cualquier cosa Pero les pido disculpas Yo hago lo que puedo Un brasileño Así es Y por lo que veo Es como Que eso Borgonzola Así sería Traducido Al castellano Me parece ¿No? Que hecho Borgonzola No sé cómo sería Pero me encanta Sí, sí Te entendía Mira Se ríe la lupita Porque me enriedo sola Ay, Brand Sí, bueno Está bien Te entendimos Vicky dice Ok Ya te dejé mi like Y te compartí Ay, mi vida Gracias Luz Son una genia La Luz Yo chicos Les cuento Luz es amiga mía Si bien somos colegas De YouTube Pero es amiga mía Yo la considero mi amiga Porque es un amor Chicos ¿Qué querés? Hay personas Que son Así Vicky dice Chao Me tengo que ir Un besito Vicky Gracias mi amor Capaz que ya te fuiste Cuando leo Porque me atraso Con los cosas Ok Augusto Hola Augusto ¿Cómo estás mi vida? Valen dice A ver ¿Qué dice? A un hermano De un amigo mío Un caballo Le pegó una patada Me estás No Qué feo Valen Por favor Ahí no Prefiero los antiguos Los vestidos ¿Viste? Sí Totalmente de acuerdo No sé No sé si antiguos Porque hay Hay vestidos Hay vestidos Que son No necesariamente son antiguos Pero son como más elegantes Pero eso es así De que casi que se le ve todo No A mí no me piache Augusto Baleano Dice Hola ¿Cómo estás Augusto? Sí Son más elegantes de una Totalmente de acuerdo Fernando Murillo ¿Cómo estás? ¿Conocés México? Me pregunta No conozco Ojalá Conociera Pero no No conozco Tengo muchas amigas de México Pero no No conozco México en sí Personalmente no Jamás he ido Me queda como súper lejos ¿Viste México? Así que no Ay chicos Si me ven así inquieta Es que me duelen muchísimo Las piernas Mal No saben el ardor Que tengo las piernas Enseguida Cuando termine el envío Me voy a poner otra vez El El aloe vera Porque Terrible ¿De qué parte de México Sos Fernando? Bueno Y Vos tenés que probarte Vestidos Volviendo a los vestidos Vos tenés que probártelos Y también Que te sientas cómodo O cómoda Mamá Porque si no ¿Quieres melón? No No me gusta el melón No Están comiendo melón Mis niños Ay Me dejaron sola Se fueron todos Me dejaron sola Ay Hola Reggie ¿Cómo anda mi vida? De repente Somos un montón Y de repente Se van todos Es raro El tema de los en vivo Chicos Es hermoso México Dice mi amiga Luz Totalmente La verdad que sí Bueno Regina ¿Vos sos de De México también? Cada Cada provincia Cada provincia Cada país Tiene los sur Yo Todos los países Son hermosos Sí Son más elegantes Dice Combinó contigo Sí Totalmente Total Totalmente Eric Romero ¿Qué quieres? ¿Un Bugatti O Lamborghini? Chicos Saben que el Bugatti No lo ubico Lamborghini Es más conocido No sé Yo con un Fiat 600 Me conformo Chicos Yo no soy Pretenciosa Sí amiga La Reggie Es de México También Pikachu Hola mi vida ¿Cómo estás? Zait Un besito De Veracruz De mi amiga Regina También los invito A seguirla Pikachu Un día estaba En el mar Dice la Valen Y me llevó Dos segundos más Ay perdón Se me fue Para arriba Y me ahogo Pero vi a un señor Y le pedí ayuda Y me ayudó Uy hay que tener cuidado Chicos Hay que tener cuidado Ahí donde yo fui El fin de semana Me contaban Los amigos De mi hermana Que había Que se había muerto Un hombre ahogado También chicos Porque es como un dique Así que Sí hay que tener cuidado Hay que tener respeto A la voz Yo le tengo respeto Un besito Pikachu Ok Voy a tratar De que me gusten Dale Pikachu Bien ¿Y tú? Todo bien mi vida Acá un poco adolorida Pero bueno No me queda otra Que aguantarme el dolor Estoy sufriendo El sábado Para el que se conecte Al envío El sábado Me va a ver Todas despellejadas Les estoy avisando Voy a estar todo así Mira así Mira como se me hace la piel Toda esa piel Quemada Que se me va a salir Chicos No se olviden De dejar El me gusta Chicos Ayúdenme Eric Romero El Pero el Bugatti Es el más rápido Y el más elegante Ah mira Lo voy a buscar ¿Cuál es? Porque yo de marca No entiendo mucho Fer Soy médico cardiovascular Escucho que te duelen las piernas Estás con varices No ¿Sabes por qué Fer? Tengo Me quemé No sé si me ves Porque yo soy blanca Y estoy toda quemada Mira mi nariz Que parece que me he puesto No sé qué Me fui al río El fin de semana El primero de enero Y me expuse Muy mal Muy mal Lo mío Yo soy enfermera Muy mal Lo mío Me expuse al sol Sin protector Porque no me acordé De llevarme el protector Y estoy tan quemada Que parece que en las piernas Se me hubiese caído Agua caliente Hirviendo No sabes el dolor Que tengo en las piernas Estoy poniéndome Aloe vera Y demás Así que Pero eso no es nada Sino que tuve un accidente Me chocaron Se me juntó todo Entonces estoy adolorida Por todos lados Así que Sí Esa es mi realidad Ahora chicos Que realmente Yo estoy re contenta A mí me encanta Hacerlos en vivo A mí me animan Un montón chicos Porque ayer estaba Me sentía re mal Valen dice Y encima Tenía seis años Y ahora tengo ocho Valen Mi vida No Tienes que tener cuidado Primero cuando son chiquitos No separarse de los papás Primero Y segundo Que no Tienen que ir en la orillita Yo soy mea miedosa ¿Qué crees? Ajet dice Open the board Board ¿Qué será board? Board Board Alguien entiende inglés Me traduce Lo que me Escribió Ajet Luz dice A mi cuñada Le arden los pies Y las manos Y aparte Se le acalambran Pero eso Es problema De circulación Claramente Bueno Laura Ya me despido Saludos Un besito Fernando Muchísimas gracias Gracias por haberte conectado Gracias Dejen el like Chicos Ayúdenme Por Open es abrir No si Open si Pero Bur ¿Qué es lo que es Bur? La palabra Bur No la ubico Chiquillos Déjenme Un me gusta Si no están suscritos A mi canal Los invito a suscribirse Chicos Ayúdenme A crecer A crecer Me parece que voy a engordir Gracias Dice Fui al Cristo De la concordia Y en la noche Llovió feo Y casi Nos caemos Porque no se veía Casi nada Por suerte No Hemos hecho Nada Ni nuestro auto Ay que bueno De que parte eras Raciel Me puedes repetir Que me olvidé El Cristo De la concordia Me suena Por eso te pregunto Yo me quedo Dice Mi vida Gracias mi amor Chicos Si la verdad Que Estoy No Horriendo Esto es Espantoso Pero que bien Que me pase Por Descuidada Chicos Que querés que te di Descuidada Hola Sabri Como estás Mi vida Ay perdón Sabri Te dije No es Sabri Es Sarina Sarina Y sus amigos Hola mi vida Como estás Bienvenida ¿De dónde De dónde te conectas Sarín Los que tienen Canal de youtube Comenten Que tienen canal Todo bien Dice Bien Gracias Si gracias Bien Los que tienen Canal de youtube Los invito A suscribirse A mi canal Me dejan Un comentario En alguno De mis videos Y yo les devuelvo La suscripción A las 24 horas Saben Es así para que Youtube no nos quite Es por la suscripción Ay me ha pasado Estos días que no pude subir Por lo que no No me sentía bien No estaba subiendo Ni hecho en vivo Nada Y tenía 600 Chicos No sé ahora Pero tenía 627 Suscriptores Y después se bajaba 626 Después se volvía a subir A 627 Después se volvía a bajar No entendía nada Viste Ah de cocha Pero que parte Cocha es Perdón Te lo vuelvo a repetir Parezco Viste No me acuerdo De que En que País Provincia Cocha Entre ríos Me suena Vale Dice Y mis padres Estaban en su esquina Y yo Me fui a la otra No bueno Pero es que vos tenés que quedarte Con tus papás Vale No me pongas nerviosa Vos te tenés que quedar Con tus papás Es así Cuando son chicos No tienen que separarse De los papás Y más en un lugar público Chicos Ahora están pasando Cosas malas Hola Yo los invito a mi casita Si Lupita Apenas voy empezando Es re lindo El canal de mi amiga Vayan a seguirla Por favor Lupita Martínez Yo de las chicas Que se van conectando Siempre les digo Vayan Y visiten A mis amigas Es así Ya me suscribí Dice Sarina Gracias mi vida Dejame un comentario En alguno de mis videos Y yo te devuelvo La suscripción Mami ¿Sabes? Pero acuérdate que dentro De 24 horas No se me enojen Porque no paso ahí nomás Pero es por eso Yo antes hacía eso Viste Ahí nomás Ir y devolver la suscripción Pero qué pasa Después No sé quién fue La que me dijo En un en vivo De alguien No me acuerdo De quién Quisiera nombrarla Porque yo ¿Quién fue La que fue? Bueno No me acuerdo Creo que fue Blanca Medina Que gracias a ella Me enteré Que yo podía Hacer en vivos Viste Y yo no sabía Hola duende ¿Cómo estás? No creo en la suerte Yo duende No creo en la suerte Creo en las energías Y creo en En lo que uno hace Para conseguir las cosas Qué lindo mi amor Me alegro que estés bien Hola mía ¿Cómo estás mi vida? Un saludo mía Un besito ¿De dónde me ven? Se va a llorar Dice ¿Quién? ¿Quién se va a llorar? ¿Dónde? Dimi Dimi No chicos Hay que ser buena Buena onda Chicos Se va a llorar No ¿Qué estaba hablando? Se me fue Ah bueno Que me interesó Que tenía que esperar Las 24 horas Y yo decía Ah con razón Se me quitan tantos suscriptores Porque yo no entendía Por qué YouTube Me descontaba los suscriptores Me los quitaba ¿Viste? Yo decía Encima yo cuando me suscribo Yo me suscribo Activo la campanita Te hago un comentario Te doy un me gusta Todo lo que Hay que hacer Qué sé yo Aparte ve el video De la otra persona Si no para qué Tampoco se trata de ir a suscribirse Y no ver el contenido de esa persona ¿Entendés? Por eso activo la campanita Para que Me En YouTube No me notifique ¿Tienen hambre? No tienen hambre Si comen todo el día Permanente Mira están comiendo melón Bueno Comidenme un pedacito O se lo comieron todo Llegué tarde Viene la Ema La Ema viene Y me pregunta Vos Mati Me dice Mamá ¿Querés melón? No Le digo No me gusta el melón Y ahora que lo vi comiendo El Mati Digo bueno Ya no hay más Se comieron todo el melón Gordos El Sandro Que no coma El Sandro Se comieron todo el melón Chicos Acá en mi casa No saben lo que es No No saben lo que es Mirá Y es flaco No No lo van a ver No sé si lo ven ahí Es un espagueti No es un espagueti Francisco Es largo Y flaco Mi hijo Uf No dice Si es cierto Eso Sari No sé si a vos te pasa O te ha pasado Hola Teo ¿Cómo estás mi vida? Bienvenido mi vida El Mati Y sus caras Atrás mía Chicos Me faltan las florcitas Acá Estoy como muy Muy prima A ver esta Es que me molesta El pelo en la cara Chicos Ya no sé Qué hacerme Un besito Teo Hola Emilia Ay Ay la pucha Me raspé la quemadura Me duele Hola Emiliano ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme Chicos Se ve que he tenido ganas de hacer en vivo Porque ya lo hago casi 3 horas Ya sé Pero yo estaba nadando Y ni de cuenta Sí No, sí Te entiendo mi amor Aparte que el agua Te lleva No, yo Tengo miedo A mí me da miedo el agua Soy re miedosa No sé nadar aparte Entonces ¿Cómo me voy a ir a tirar al agua Si no sé nadar Y después cómo hago? No, me da miedo Yo sé nadar ¿Cómo andas duende? ¿Vos sabés nadar bajo el agua? Sí El mate dice que sabe nadar bajo el agua Hola mía Dice que es nueva Bienvenida a mi vida Hola David ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andan chicos? ¿Qué van a comer? Yo no sé ¿Quedaron fideos? Yo tengo hambre No No quedaron ¿No quedaron? No Son unas termitas Ustedes Se comen todo Sí Acá el duende está abriendo debate Que si alguien cree en la suerte No haga ruido mi amor ¿Sí? Se escuchan muy fuertes esos sonidos ¿Sabés? El duende de la suerte Nos estaba preguntando Si creen en Si alguien cree en la suerte Chicos ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe la suerte? Sí ¿O no? Sí existe ¿Vos decís que existe? Sí El mate dice que existe Feliz año mi vida Gracias Mía ¿Tenés canal de YouTube? La Sari no cree en la suerte Es de mi club ¿Viste? Estaba mirando tele El Mateo El Teo Mateo Te dije perdón Teo Hola Jan ¿Cómo estás? Desde Colombia Qué lindo Un saludito para Me mandas un saludo Para papá Para papá viejo ¿Cómo es papá viejo? Ay chicos Me pica la nariz Perdón Hola Carlos ¿Cómo estás? De Colombia Qué lindo Mirá Jan es de Colombia También Carlos De Cucuta No conozco ese lugar Bueno no conozco A ver No conozco nada No conozco Colombia No conozco México Pero digo De nombre no me resuena A eso me refiero Es de Argentina Mía Qué lindo ¿De qué parte de Argentina amor? Yo soy de Mendoza Hola Máximo ¿Cómo estás? Yola dice Chicos me ha dado hambre No sé qué Yo me voy a hacer una ensalada de garbanzos Fran ¿Vos qué vas a comer? Ay la sali también es de Argentina Chicos Aguante Argentina Bueno todos los países son hermosos chicos Colombia hermosa Soy de Brasil Ay qué lindo Recién estuvo mi amigo Guilherme Randese Y estaba también Queso ¿Cómo era chicos en castellano? Queso Hola Isabel hermosa ¿Cómo era queso Queso Gorgonzola También de Brasil Acá está Lupita también Isa Chicos pueden Los invito a seguir a mis amigas Isabel Anderos Tiene canal de YouTube Es re lindo su canal A Lupita Martínez También la pueden seguir También tiene canal de YouTube Así que Hagan el agua Sarita Sarina perdón Me dijiste si tenías canal O no tenías canal Ah no sí Me dijiste que sí Perdón Mía A vos era que te había preguntado Que si tenías canal de YouTube Sarina también tiene canal de YouTube Chicos la pueden seguir Eh David ¿Conoces Brasil? No A ver Para no No Ya tengo el no incorporado No Paren vamos A ver Cambiemos el chip Sí conozco Brasil Pero no todo Brasil Conozco Curacabí No Eso es de Chile Ay Dios mío Qué piro que tiene la Laura Dios mío No Paren Empecemos de nuevo Camboriú Era Conozco Camboriú Conozco Florianópolis Y Nada más De Brasil eso Porque Pero te digo Que fui Hace Muchos años No voy a sacar a cuenta Porque me voy a deprimir Me fui de viaje egresado De la secundaria Con dos amigas más Nos fuimos Tipo viaje egresado Nos fuimos a Camboriú Nos llevaron a Florianópolis Que me acordaba el otro día Hablaba con mi Con mi mamá sobre eso Hola Meli ¿Cómo estás mi vida? Sí Laura Sí Laura ¿Cómo se hace un canal? Máximo Bancame Que mira Con lo del accidente Se me atrasó todo Tengo guardados Los videos Hoy es Hoy saqué Hoy No sé qué día Jueves Mira Me comprometo Para el sábado Más tardar Domingo Estar sacando El video Que está re bueno Máximo Te prometo Que va a estar re bueno Porque enseño Desde lo básico 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 Y de ahí Vamos a ir aprendiendo Juntos Todo lo que yo vaya aprendiendo Lo voy a compartir Respecto a Youtube Así que Bancame Máximo Hasta el sábado Y yo ahí Te voy a enseñar A crear el canal Bancame Y bueno Obviamente Suscribite Y seguime Para que te Para que te interese Hay una sorpresa Muy buena Estoy asada Con lo del accidente Chicos Porque se me atrasó todo ¿Viste? Cristian dice Brasil Copacabana Ipanema Bahía Blanca ¿Vos conocés Todo eso Cristian O lo estás nombrando Porque conocés De De nombre Hola Caterina Saluda Mía Dice Hola Mía Melisa Dice ¿Cómo se hace un canal? Chicos Aguanten Como les digo El sábado Les voy a subir Me comprometo Ahora Para yo Obligarme Para el sábado Tener ya El primer video Subido Y de ahí Van a ver Un montón de cosas Salina dice Que sabe un poco De brasileño De brasileño Yo estoy aprendiendo Pero Mi pronuncia Mi pronuncia Sound Debe ser terrible Trato de pronunciarlo Cuando Guillermo Me escribe Sus comentarios En los videos O en los en vivos Siempre Y gracias a él Estoy aprendiendo Algo de brasileño Y por ahí Y por ahí Cuando no entiendo Alguna palabra Que no entiendo Que significa Sabes que hace El guile Me va al traductor Lo traduce Y me lo pone En castellano Es un genio Lo amo Entonces voy Voy aprendiendo Después tengo Mi amiga Jen Que Ay no me acuerdo Bien como es el nombre El canal de la Jen Mi amiga Que salió Los dos botones Bueno hijo Igual eso es más Es un adorno Ya después lo vamos a arreglar Sabes Chocolate Volví Te la pasas En otros en vivo Me estoy poniendo celosa Por favor Te lo pido Quédate conmigo Re tóxica Era la youtuber Dale Meli Activa la campanita Si te avisa Cuando suba el video No te lo pierdas En serio Va a estar re buena la serie Estoy trabajando En eso hace rato Tengo muchos videos ahí Que los tengo que terminar De editar Pero aparte Porque he hecho otra cosa Y ya Cuando vean la serie Se van a dar cuenta De lo que les digo Perdón Dice mi español Es placo Bueno Pero está bueno Compartir diferentes idiomas Escribir David Escribí en portugués Sentite cómodo Y tranquilo Escribiendo en tu idioma Y nosotros Tratamos de entender Así también aprendemos Viste Bueno Nadie me dijo Que significaba Bur En que Inglés Capaz que me estaba insultando Y yo No sé chico No Dice Valen Que sus perros A las 3 AM La siguiente canción Se llama Rafa Ay Valen Por ahí me pones Cada cosa Que no entiendo Lo que me Ah Que tus perros A las 3 AM La canción De Rafa Rafa Que ladran Eso Ya entendí Ya entendí No Acá De terror Son los perritos Chicos Por Dios Mía No Hago en vivo Los martes Los jueves Y los días sábados A las 20 horas De Argentina Si es Argentina Chile Brasil Es la misma hora Si es de México 3 horas Más O no En México Serían 3 horas menos Acá en Argentina 3 horas más Que en México Hola Lorenzo ¿Cómo estás? Si mi vida ¿Cómo estás? Me acuerdo de vos ¿Qué andás haciendo? Perdón Me dice Chuculate Ay mi amor Te estoy embromando Mi vida Gracias por Por estar en mi en vivo Teo también tiene canal Lo podemos seguir Yo te sigo Arriba puse Un mensaje Que ignoraste Raciel Perdón Me lo podés volver a escribir Porque si Subo Capaz que De acá Hola Laurita Sigues transmitiendo Dice Mi en vivo Suena eterno Chicos Pero porque aparte Yo me entretengo Si no estoy sola Acá en la casa Máximo Voy a estar Vas a estar esperando Mi en vivo Mi video Estoy segura Estoy segura Sarina Sarina Dice Sari Yo te digo Sari ¿Sabes? Porque me cuesta Sarina No sé por qué Me sale Sarita Sarina Sari Voy a activar la campanita Gracias mi amor Gracias mi vida Gracias por el like Conozco muchas palabras En español Qué bueno Está buenísimo Eso A mí Para aprender un idioma Lo bueno Está bueno aprender Vocabulario Porque si vos vas Y estudias solamente La gramática Eso pasa A mí Yo estuve estudiando Italiano Y me enseñaban Mucha gramática Pero por ahí Con el tema Vocabulario Andaba súper floja Entonces cuando vos Quieres mantener Una conversación Te cuesta Viste No sabes Cómo se dice Termo No sabes Cómo se dice No sé Bueno Agua Así es fácil Pero bueno Gracias mi vida Lorenzo Hermoso Gracias Decime chocolate Qué querés preguntarme Dale mía Dejame un comentario En alguno de mis videos Suscribite a mi canal Y yo te sigo Dentro de 24 horas Acuérdense de eso Chicos Por favor Sí Teo Obvio Que me acuerdo de vos Valen dice Que el traductor Me dice Que es Abrir la fresa Qué raro Che Hay que ver Porque a veces El traductor de Google Viste que hay palabras Imagen En inglés Como que una palabra Significa muchas cosas Una misma palabra Y hay que ver el contexto No, no Eso no es tuyo Dejá Lupita dice Amiga Muchas gracias Me tengo que ir Porque mi teléfono Me hace caña Mi amor Gracias A ver si cuando regrese A uno está No, tampoco tanto Che Tampoco voy a estar Cinco horas acá Ya un ratito Terminar en vivo Gracias Lupita Gracias mi amor Encima mi hijo No sé Como hora de comer Pero no tienen hambre Porque vos tenés hambre Creo que soy la única Que tiene hambre Chicos Porque han comido Un montón de cosas Máximo Hago en vivo Los días martes Jueves y sábados A las 20 horas De Argentina Eclipse No sé En qué idioma Me estás hablando Es chino No sé qué No entiendo ¿Cómo haces una transmisión En vivo? Tenés que entrar A tu canal de YouTube Donde está el más Apretas ahí Te van a salir Las opciones Varias opciones Y vos tenés que apretar A donde dice Transmisión en vivo Podés programarla Tenés una opción Donde vos podés programarla Para otro día O para otra hora O podés iniciar La transmisión En el momento Yo siempre las programo Porque me gusta Avisarle a mi gente A mi comunidad Que voy a hacer Un en vivo Por más que ya De a poco Yo sé que se van a acostumbrar Que en tal día A tal hora Ya saben que está La Laurita A no ser Que pase lo que me pasó El otro día El martes Que tuve que avisar Que tuve ese accidente Y no iba a hacer el envío Porque me sentía muy mal Chico Estaba muy adolorida Estuve todo el día En cama No mal Bobo Bobo Dice A falar portugués Dale No sé cómo será La pronunciación O la conjugación De fala portugués Y o falo portugués No sé Tengo una alergia Terrible Y me dieron como Algo para la boca Y una pastilla Y para la leche Ah mi amor Alergia por el clima Nosotros acá tomamos La Loratadina Que es de venta pública O sea Vas a cualquier farmacia Y te lo venden Sin receta Dime chocolate Melisa se ríe David dice De los 10 De la Sudamérica Nosotros somos Los únicos Que hablan portugués Sí mi vida Es verdad Eso es verdad Valen Creo que te dice Que eres una Fresa Creo No sé Valen Che Bueno Mientras no me esté insultando Viste Que por ahí Te dice yo Por las dudas Viste que te recontra Si no entendés No sé chicos Teo tiene 84% De batería Así que tiene un montón Mira Tenemos para transmitir Dos horas más Es Duracell Teo Dice Cristian Tiene Duracell Cristian Ya dije Ah Melisa Dice Me perdí de algo Es que fui a buscar Mi cargador Estamos acá tonteando Hablando cosas Riendonos Al final el debate De la suerte Quedó en nada Chicos No sé Tengo muchos Muchos chicos Que me siguen Y se conectan Muchos niños A mis en vivo Charlamos un montón De cosas Sí Por eso yo Siempre lo digo En mis en vivo Yo no 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 acepto La falta de respeto Ni los comentarios Desubicados Porque a mis en vivo Se conectan chicos De todas las edades Inclusive mis hijos Bueno Ahora el tía No sé No se ha conectado El tía Que tiene 10 años Mi hijo Así que imagínate No puedo permitir Falta de respeto Nunca Chocolat Iré a otro en vivo Bueno Chocolat Vas y venís Bueno Está bien Recomendá mi canal Chocolat Hacerme promoción Olis Emma ¿Cómo andas mi vida? Biglioni Emma Biglioni Teo Salazar Hola Hola Teito Saluda a los chicos Porque a mí me ha saludado Qué lindo Dice Chicos La Ibi tiene un canal de YouTube Ya les he dicho Pero vayan a seguirla No sé Yo a la Lucía Sí Ten Ten un por ciento de batería Quería decirte Que parece que te conozco Desde hace tiempo Ay gracias Mi vida Me pueden El que quieran Escribirme por Instagram Me pueden mandar mensajitos ¿Saben? En mi canal Está el link A mi Instagram Ibi No me acuerdo Cómo es mi Instagram Siempre me pasa lo mismo Creo que es Laurita Romero 39 Porque se me confunde Con El de TikTok Es Laurita Romero 13 El de YouTube Que es el Laurita Romero 23 89 Creo Y el de No sé Esos números Ya no sé Qué emboles Y el de Instagram Creo que es Laurita Romero 39 Chicos La próxima El próximo en vivo Me voy a hacer El machete En mis redes Bueno puede ser Que no me sepan Mis redes Chicos Sari dice Que tiene 24 De batería Bueno Estás ahí Sari Dentro de poco El WhatsApp Ahí viene Viste El WhatsApp Se conecta Siempre a mí En vivo Tiene 7 añitos Chocolate Bueno Sí Cobro 45 Pesas Bueno Dale Che Cuando empiezo A monetizar Yo te pago Chocolate Pero hacerme Promocion Anda Ay Dios Me doy las piernas Eh Maxi Digan Marul Che Ojo No te vas Digan Maruletes 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 ¿Qué significará? No me va a hacer Chiste pesado Vale En básquet Hay un chico Que se llama Teo Pero es Presumido Dice Y se hace Que es el mejor Jugador del club Pero es el peor Bueno Ese tipo de personas Vale No hay que darle bolida Mira Esas personas Así existen En todos lados Mi vida WhatsApp ¿Tenés 33 likes? Ay Qué bueno chicos Gracias Sí Pero se han conectado Chicos Ahora Estamos Porque llevamos Muchas horas ¿Viste? Pero estuvieron En un momento Vi que habían 37 Personas conectadas Y es lo máximo Creo que he tenido En mi En vivo Así que gracias Gracias chicos Gracias por el aguante Necesito las horas De reproducción Chicos Ayúdenme Viendo mis videos No Igual Veanlo Si les gusta No por obligación Hola El Santi Santi No me dijiste No me dijiste Cómo hacer Para poner Esas letras Están re buenas David Dice Mi batería Está con 90% Mirá Viste Yo Eso es lo que pasa Con el portugués David Bueno David tiene un montón De batería El mío Yo te iba a decir A ver cuánto tengo yo 65% Chicos Yo por ejemplo Porcento En portugués O sea En argentino Yo si tengo que Pronunciarlo Así en Como lo leo Es porcento Con c No porcento Pero a mí me nace Pronunciarlo como El italiano Que sería porcento Porque la c Se pronuncia como una ch Entonces Cuando pronuncio El portugués Tiene muchas palabras Parecidas al italiano Y me sale La pronunciación Italiana Nada que ver Teo Estás aburrido Y yo no sé Mi amor Ponete a ver Un programa de tele O algo ¿Qué querés? O no sé ¿Te gustan jugar Los videojuegos? La Emma Se está sacando fotos Con el teléfono De la hermana Pero que no se te mueva El teléfono Porque si no Sale movida La foto Hija Mira el mío también Dice En febrero Es mi cumplea Ah El cumplea De mi hermana Es el 11 de febrero ¿De qué día Sos mía? Y Máximo También ¿Qué opinas De Messi? Y Messi Es Messi Chico No Messi o Cristiano No sé No Messi Soy argentina Chicos A ver Le voy a decir Messi 50 mil veces Teo Vamos a hablar Dice Sari Mi cumple También es en febrero Ay chicos Son acuarianos Mi hermana Cumple el 11 de febrero Y es de acuario Compañeros Entonces No No le doy bolilla ¿Qué mi amor? La luz Ema dice ¿Cuál fue el último berrinche Que hizo tu hija Ema? ¿Hace cuánto? Sí Porque Estaba haciéndome berrinche Porque quería más juguito congelado Mami No me quieren Dice ¿Por qué Teo? No Guasa Máximo No Así no era Dice Chuculate Volví ¿Chuculate? Tengo por cento Tengo por cento Dice Chico ¿Qué quiere? ¿Qué? Ah Te quitó el celular Ella se estaba sacando fotos Con tu celular Yo quería dibujitos No Hay que peinarla Le dije que te dijera Pero ella quiere que yo la peines Neymar el mejor Y bueno Sí David Vos sos brasilero ¿Qué vas a decir? Obvio Máximo tiene 54% Dice Y valen El mío 24% Pero aguanta como si tuviera 100 Eso está bueno Entonces quiere decir que la batería Está en buenas condiciones Está nueva El 9 de febrero Cumple Mía De acuario Claro ¿Y de qué día sos Ari? Yo soy Tauro Los cumplo el 29 de abril El día del animal Chicos Acá en Argentina Ese día es el día del animal Así que Hay muchos que me dicen En vez de feliz cumpleaños Me dicen feliz día Messi Dice Teo Aguante Messi No chicos Todos Son buenos jugadores A ver Por algo tienen El renombre que tienen Pero Pero obviamente Pero Dirían los italianos Acá está la Ema Que la tengo que peinar La han bañado Y se te está secando el pelo Hija Ahora te voy a hacer una trencita ¿Querés que te haga una trencita? ¿No? Mi cumple es el 9 de febrero Ah, el de Sari es el 9 ¿Y el de la luz ¿Y cuándo es su cumpleaños? ¿Y Mía? ¿Vos dijiste cuándo era? Ah Mía dijo que cumple 9 años Y Sari Cumple El 9 de febrero Viva Messi Dice Ahora vale Y Máximo Cumple El 10 Ay Están todos ahí chicos Todos el mismo Casi el mismo día Han nacido Y son más o menos De la misma edad Maradona Bueno Maradona Yo tengo una opinión No me gusta José Fad de algún Yo 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 Ay ¿Cómo se pronunciará? Jogador Colombiano No conozco Es que no conozco Yo Los Deportistas ¿Cómo se dice? Ay deportistas No sabía ni hablar el español Ella Ahora tiene 7 la mía Va a cumplir 8 años Entonces Las cartas de los Reyes No sé Estaban en el pinito ¿Dónde están las cartas? ¿Se habrán caído? ¿Las habrán guardado? ¿Hicieron las cartitas para los Reyes? Pipi 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 Dice el Teo No llores Pipi Digo Teo Pipi Emma dice Yo soy la única que cumple 18 de septiembre Bueno no Emma Mi hijo Cumple el 1 de septiembre Mi hijo Tiago Cumple 10 años Y mía Dice que cumple El 9 de febrero Entonces cumplí El mismo día Que Sari El 9 de febrero James Rodríguez Colombiano Que jugador Que Julga Que juega en Brasil Ay perdón En Brasil Ay máximo No Que tengo Un hambre Hola Pau ¿Cómo estás mi vida? Mejor Estoy mejor Pau Saluden a mi amiga Paola Que es de Mendoza De mi provincia Me encanta No estoy mejor Pero se me juntó Con que me quemé Con el sol El día que fuimos al río No sabes cómo estoy Estoy Que no Tengo las piernas Hacia el rojo Vivo Viste como cuando Si te cae agua Hirviendo en la pierna Así estoy No puedo ni caminar No voy a leer Ese mensaje Ema Porque tengo la Ema Al lado mío El que no cree No recibe regalos Es así ¿No es cierto? Bella Te amo hija Los reyes Ponen los regalos Que pedimos A Rigan Los reyes Ponen los regalos Que le pedimos Los regalos A los reyes Los ponen arriba De las zapatillas Los reyes Ponen los regalos Arriba de las zapatillas Me está contando Qué bella Que es mi hija Qué alivio Laura Me alegro mucho Verte bien de nuevo Gracias mi vida Gracias No, no sabes El susto que nos pasa Nos pegamos Un susto terrible Lo pago Mal El susto que todavía Estoy traumada Con eso te digo todo Pero sí Lamentablemente No mamita No de ruido Lamentablemente Me va a quedar Esa secuela Porque tengo Una rectificación Cervical Así que tengo Que hacer Fisioterapia Así que Me voy a acordar Del accidente Un tiempo largo Te digo Valen Dice Masa O Milay No, yo no hablo De política Mi amor No No, no hablo De política Me dice Yo tengo una amiga Que también se llama Laura Que elija Yo tengo hambre Nadie va a comer Porque si no me hago Una ensalada de garbanzos Y ya estoy yo Chicos Miren Cómo tengo la frente Yo cumplo años El 15 de marzo Ah, genial Que de qué signos Valen Chicos Miren Parece una abuelita Sí Mira cómo tengo Mira ¿Vos viste mis pelos? Sí ¿Está llorando alguien? ¿No es mi hijo? La Emma Anda a ver No, no te lo mismo Estoy traumada Traumada Que lloran todos Levanta eso Se ha caído la escoba Y le pasan por encima Y no la levantan Por Dios Qué bueno Qué bueno chicos Que bueno Ahí No me Vale No me contestaste ¿Qué signos sos? Emma dice Es una tradición Poner césped de agua Para los camellos ¿Pusieron ustedes? Sí Montar el pastito Y le dejan los zapatitos Con el agua Y el pastito Para los camellos Porque tienen hambre ¿Viste? Tantas casas Que van Hay cosas así Pero no Esto es pan El pan El pan le van a dejar Ay hija No Somos 50 No nos llenamos Mi hija Me está mostrando Lo que quedó de fideos No Tenemos que cocinar Sí Me tiene que hacer Mellizos Meli Mira Los mellizos Cumplen el 23 de octubre Mira La Meli Cumple el año Un día Antes que ustedes Son escorpios Escorpios Son escorpios Son escorpios Es muy Mendozina Argentina Valen Dice Ah de Pisces En marzo No viste Ya me había perdido Y Máximo También es de acuario La Meli De escorpio Claro De igual que los mellizos Sin Querer Salí del video Ay mía No te hagas problema Mi amor Igual ya lo voy a terminar Al en vivo Chicos Bueno Quiero poner el aloe ver Y quiero comer Algo Tengo un hambre Acá son las Les voy a decir Las 11 y 26 De la noche 11 y 26 Viste Que hora es ayer Mendoza Es debilo Ema de donde sos De que parte Me estas viendo Ay Ay chicos Que dolor Que tengo las piernas Me quiero poner El aloe vera Otra vez Para ver si me va calmando Porque anoche No saben No he podido ni dormir Y mañana me tengo que levantar Súper temprano Tengo que ir al médico forense Para que vea las lesiones Y bueno Tengo que ir al médico forense Tengo que ir al médico forense